La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de cena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado En la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Centecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí yo se envío al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Centecostes Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Ah, 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 ah No, 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 no Yo oí, más no entendí Y dije, Señor mío ¿Cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel Estas palabras están cerradas Y selladas hasta el tiempo del fin Yo oí, más no entendí Y dije, Señor mío ¿Cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel Estas palabras están cerradas Y selladas hasta el tiempo del fin Pero en los días de la voz del séptimo ángel Cuando Él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios Se consumará Como Él lo anunció a sus siervos Los profetas Pero en los días de la voz del séptimo ángel Cuando Él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios Se consumará Como Él lo anunció a sus siervos Los profetas Muchos serán limpios Muchos serán limpios Emblanquecidos Purificados Purificados Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los entendidos Verán el corte Pero en el corte Abrir El misterio Se suple De tal De redención Hasta Apocalipsis 5 El libro Está sellado En Apocalipsis 10 El libro Ya está abierto Ahora los que enseñan La justicia La justicia A la multitud Esplandecerán Esta perfecta Eternidad Hasta Apocalipsis 5 El libro Está sellado En Apocalipsis 10 El libro Ya está abierto Ahora los que enseñan La justicia A la multitud resplandecerá como estrellas a perfecta eternidad Yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta El misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados Y ninguno de los impíos entenderá Pero los entendidos verán Pero los entendidos verán al cuartero abrir El misterio séptuple de tal de redención Oh, muchos serán limpios Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados Y ninguno de los impíos entenderá Pero los entendidos verán al cuartero abrir El misterio séptuple de tal de redención Hasta Apocalipsis 5, el libro está señalado En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto Ahora los que enseñan la justicia A la multitud resplandecerán Como estrellas a perpetua eternidad Hasta Apocalipsis 5, el libro está señalado En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto Ahora los que enseñan la justicia A la multitud resplandecerán Como estrellas a perpetua eternidad Como estrellas a perpetua eternidad Como estrellas a perpetua eternidad Ah-a-a-a-ah-a-ah Tengo un hambre profundo e intenso dentro de mi ser Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo que venga a cumplimiento con la tremenda victoria en el individuo amor estoy cansado de caminar en esta montaña voy bajando hacia el portal delante de mi rero una visión abriéndose es un poder que haga es la mamá es el tercer jalón ahora es tiempo de consagrarme debo ver un cambio en mí entraré en mi lugar secreto cerrando la puerta detrás de mí la fiesta del pan sin levadura guardaré en sinceridad y espero y espero un encuentro con Dios aquí de mi Señor estoy cansado de caminar en esta montaña voy bajando hacia el portal delante de mi rero una visión abriéndose es un poder que atará es la mamá es el tercer jalón Señor deja que tu santo fuego siga abriendo en mi alma cambiándome de gloria en gloria hasta que tu imagen pueda ser guardemos esta santa convocación hasta que seamos una nueva creación porque el mensaje mentiré lo que trae a la gran victoria estoy cansado de caminar en esta montaña voy bajando hacia el portal delante de mi rero una visión abriéndose en esta montaña en esta montaña en esta montaña en esta montaña guardemos 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 esta santa como vocación hasta que seamos una nueva relación porque el mensaje no entiende en esta montaña 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 donde seamos Gracias por ver el video. 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 Señor, esto lo pedimos Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Gracias por ver el video. Eso es diferente. No es así. Eso es correcto. Es Dios quien sabe lo que ha sido. Seguramente sabe lo que será. Es verdad. Ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Solo para ver qué me dirá el Espíritu Santo. Parrafo 62. Si, si la audiencia puede todavía distinguir mi voz, la dama se va disipando de mí y la veo a ella tratando de ir a hacer algo. Está muy temblorosa. Ella es extremadamente nerviosa y ha ido con algún tipo de doctor y es alguna clase de problema de damas, un problema femenino. Y ese doctor, un hombre un tanto fuerte, dice que es una glándula femenina caída. Eso es así, dice el Señor. Eso es exactamente correcto. Y usted está programada para una operación y usted tiene algo mal con su espalda. Lo veo a él diciendo algo sobre la espalda. De esa manera. Él le coloca sus manos sobre su espalda de esa manera. Eso es verdad. Eso es correcto. Parrafo 63. ¿Cómo pude ver la oficina del doctor lo que estaba sucediendo? Es Dios. Ahora, ¿cree usted que su presencia está aquí para ayudarla y para sanarla? ¿Para ayudarle y vivir, hermana? ¿La audiencia le cree ahora con todo su corazón? Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, él sanar a la mujer, eso no está en mi poder. Y no hay mortal bajo esta tierra que pueda sanar a la mujer. Eso tiene que venir a través de Cristo. Y si ella tiene fe, Cristo ya lo hizo cuando él murió en el Calvario. La sanidad es una obra terminada. ¿Cuántos saben eso? Por sus llagas hemos sido curados. ¿Qué podemos ofrecer por la fe de ella? Es una oración. ¿Puede pasar al frente, hermana? Bendito Espíritu Santo, quien está en nuestra gran audiencia ahora, ¿Cómo estos bebés recién nacidos deben sentir el saber que aquel que tocó en sus corazones hace un rato y que ellos aceptaron como su salvador personal por el oír de la palabra? Ahora, ellos ven su mano poderosa moviéndose en poder. Bendice a esta hermana. Perdona su vida y dale aquello que ella desea. Lo pido junto con esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermana vaya y sea sanada ahora. Para vos 64. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Ahora, ahora la reunión comienza. Ahora la unción comienza a pegar. Ahora, ustedes que están en la audiencia, comiencen a mirar. Comiencen a vivir, tengan fe, no duden, solo tengan fe. Ahora, yo les estoy retando su fe en el nombre de Cristo para que toquen su vestidura y vean si Él no les responde a ustedes. Digan en su corazón, Señor, yo no dudo, pero quiero que confirmes esto en mi propio corazón. Pruébame esta noche que ese hombre nos ha dicho la verdad. Pruébame esta noche que ese hombre nos ha dicho la verdad. Yo escuché de la Biblia, pero estamos viviendo en tal edad científica y demás, al punto que yo no sé en dónde estoy parado. Pero pruébamelo, háblame, que ese hombre me lo revele. Permite que Él me diga lo que está mal conmigo. Y luego permite que Él hable usando tú. Usa su voz como la vid, como el pámpano en la vid, y háblame a mí y vean si Dios lo hace por ustedes ahora. Solo intenten eso una sola vez y vean si Dios no lo hace. Recuerden, en el nombre de Cristo lo pido. Veo que Cristo acaba de tocar a una mujer por su fe. La mujer está sentada justo aquí con un sombrero blanco. Ella estaba orando en ese momento. Dios permite que eso sea yo. No, si eso es correcto, mueva su mano, dama. Ella allí, ¿ven su mano levantada? Usted tiene artritis. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora ya no lo tiene. Se ha ido de usted. Amén. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. Ella es totalmente una desconocida para mí. Si eso es correcto, dama, levante su mano. Nunca le había visto. No sé nada de ella. Dios sabe que eso es cierto. Ella tocó algo. Ella tocó a Cristo, el sumo sacerdote. Ahora ustedes hagan la misma cosa. Párrafo 66. Ahora, somos desconocidos del uno para el otro. Yo no la conozco, pero Dios nos conoce. Ahora, si Dios y la iglesia de los días de la cual estaba predicando condenó a Jesús porque él conocía los secretos de su corazón, discernió sus pensamientos y él mismo dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre a mí primero. Bueno, ahora usted está aquí. Yo no la conozco. No sé lo que está mal con usted. Usted pudiera tener un tumor, pudiera tener cáncer, pudiera tener... No sé lo que está mal con usted, pero lo que sea que está mal con usted, si Dios me lo revela, lo creerá usted y lo aceptará. Si es así, levante su mano. Muy bien, ahora todos con reverencia. 67. Mientras le pido que me vea a mí, es igual como Pedro dijo en la puerta a la hermosa, dijo, míranos. Y eso quiere decir solo, préstame atención. Ven, ahora, hay algo extraño, tocante a la mujer. Ella no está aquí parada por algo por ella, para ella. Ella está parada por alguien más, lejos de aquí. Es un hermano. Y ese hermano está en una ciudad. Parece ser una ciudad americana. Uno al ir desde el oeste, yendo al este, está un gran edificio justo al entrar a la ciudad. Uno como que baja una pequeña colina, y allí hay un gran auditorio, algo como un auditorio mozónico, mazónico, perdón, o algo. Lo veo a él pasando. El hombre tiene un problema cardíaco y un problema en el pulmón, y él está en un lugar. Veo, F.L.I. Flint, Michigan. Eso es exactamente correcto. Y él es su hermano. Y usted está parada aquí por él. Eso es correcto. ¿Es esa la verdad? ¿Cree usted que Cristo contestará la oración? Joremos. Oh, Cristo de Dios, oro que en el nombre de Jesús, que tú contestes la oración y mandes, y que mandes tu espíritu en esta noche, y que lo concedes el deseo del corazoncito de esta mujer. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios le bendiga a mi hermana, que él le conceda su petición, y en su mano usted tiene un pañuelo. Mándelo ese pañuelo a su ser querido. Sí, mándelo ese pañuelo a su ser querido. Párrafo 68. ¿Qué piensa al respecto, señor, sentado allá al final? Lo vi a usted, observando a la dama muy detenidamente. Da la casualidad que esa luz está suspendida sobre usted. El pobre anciano que está sentado allí al final, oh, tiene muchas cosas mal en usted. Acaba de tener una apoplejía. Levante su mano ahora. Usted tenía un problema en la próstata. Tenía muchas cosas mal con usted. Le hicieron una operación, pero no sirvió. Pero usted estaba creyendo. Esa dama pasó y usted deseaba tener la misma cosa. Eso es correcto. Ahora levante sus manos otra vez. Póngase de pie. Ahora, esa apoplejía se ha ido. Usted está sanado. Su problema de próstata ha terminado. Y usted vaya a casa y esté bien. Su fe lo ha salvado. Párrafo 69, perdón. Creen que el Señor solo tenga fe. Dios en el cielo entiende. Aquí está un joven parado delante de mí. Nunca la he visto en mi vida. Me supongo que somos desconocidos del uno para el otro. Dios no nos conoce a ambos. No es así. Señor, si yo pudiera hacer cualquier cosa por usted y no lo hago, sería un hipócrita. ¿Está correcto? Yo no puedo hacer nada por usted porque solo soy un hombre igual que usted. Pero hay algo aquí. El Dios ante el cual nos vamos a parar en aquel día. Dios está en todas partes. Él llena. Él no tiene en qué venir porque Él ya está aquí. Él simplemente está en todas partes. Pero si Dios me revela la razón por la que está usted aquí, ¿aceptará usted a Cristo como su propiciación? ¿Lo hará? Párrafo 70. Ahora, creo que todas han sido mujeres hasta ahorita. Aquí está un hombre como Felipe quien fue y encontró a Natanael y lo trajo a un lugar ante Jesús. Y Jesús le dijo dónde estaba estado antes que Felipe los llamara. Ahora, siendo desconocido, si Dios hace la misma cosa, eso significa que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Dios lo hace, la audiencia, yo creo, estará feliz y recibirá a Cristo. Párrafo 71. Los dolores de cabeza son terribles. ¿No es así? La sinusitis causa dolores de cabeza. Eso es lo que usted tiene. Sinusitis. Es por lo que quiere que yo ore. Y usted ha venido de otra parte y está aquí por alguien más. También es un hermano y él está lisiado. Y él está en alguna clase de institución aquí. Una institución mental. Y usted está orando por él. Y usted viene de una ciudad, de una ciudad pequeña. Tiene un lugar, un pequeño señalamiento en medio de la calle. Dice Villa Cero. Usted es de Dawson Crink. Eso es correcto. Usted tiene un negocio allí. Eso es exacto. Algo como una soldadora o algo parecido. Yo lo veo con ropa sucia puesta. Eso es verdad. Eso es. Así dice el Señor. ¿Lo cree? Entonces oremos. Bendito Dios cuando el hombre tan ungido con esta gran unción de Dios en su humilde corazón parado aquí permite que tu eterna bendición repose sobre él y con él. Concédele, Padre. Ya lo envió bendiciéndolo en el nombre de Jesús para que reciba el deseo de su corazón. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Párrafo 72. Por último. Como lo cree usted. Solo tenga fe. Ahora, hay una mujer que apareció aquí. Se parece a esta dama. Solo que tenía puesto un sombrero redondo. Alguien tocó al Señor Jesús. Hay un momento. Es con el hombre que va. No, no es él. Es la dama que está sentada por aquí. Que tiene problemas en la piel y está orando para que el Señor la sane. ¿Cree usted que Dios se lo concederá? Muy bien. Puede tener lo que ha pedido. Amén. Dios la bendiga, hermana. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿La tiene? ¿No tiene una tarjeta de oración? Usted no la necesita. No la necesita. Su fe la ha salvado. Hermana, usted ahora está sana. Dios sea con usted. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado en Edmonton, Albert, Canadá. 5 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 73 al 81. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Usted no lo bendiga a todos. Continuando con el mensaje. Dios manifestando sus dones. Gracias. 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 ценé para podcast. Gracias. perdón hermanos continuando con la lectura del mensaje Dios manifestando sus dones predicado el 5 de agosto del año 57 párrafo 73 dice ¿cree usted que él todavía es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? solo quiten todo si ustedes simplemente desbaratan toda esa sensación almidonada entre ustedes y dejan que el Espíritu Santo comience a moverse entre ustedes verán a los lisiados levantarse caminando y al ciego viendo el Espíritu Santo no se podría evitar el Espíritu Santo está aquí ustedes lo apagan con la incredulidad ¿ven? con esa pequeña sospecha que piensan será podría ser han escuchado tanto de lo falso al punto que esta verdad les parece falsa o es una lástima que los eruditos hayan metido a la gente en eso hubiera estado mejor si nunca hubiéramos le tenido uno eso es correcto esa es una declaración muy terrible pero es verdad 74 somos desconocidos el uno para el otro mi hermana yo no la conozco a usted nunca la he visto y simplemente puedo imaginarme que esa mano que está sosteniendo ese bolso ha trabajado mucho durante muchos días y Dios la ama y si yo pudiera hacer cualquier cosa por usted y no lo hago yo yo tengo una madre en casa y yo sería igual de culpable como si yo insultara o abofeteara a mi madre si pudiera hacer algo por usted usted bien pudiera ser la madre de alguien y que pudiera hacer algo y no lo hiciera yo haría cualquier cosa que pudiera hacer para ayudarla Dios sabe eso pero en lo que concierne la sanidad yo no puedo hacerlo dinero estoy en la quiebra no sé para qué está usted aquí pero si el Espíritu Santo Dios quien su gloria y si viene para cumplir su palabra y me revela lo que usted quiere que él haga entonces eso muestra que él conoce la necesidad que usted tiene es eso correcto él lo está haciendo entre la audiencia con gente que no estará en la línea de oración y demás personas que están allí que solo entraron y se sentaron el Espíritu Santo va allá y los selecciona y los trae sanándolos ven no es el maravilloso esa es su presencia con usted ahora eso es lo que la hace sentirse de esa manera es la presencia de Dios él es tan real como lo fue en los días cuando él se paró en Galilea 75 usted está aquí veo que hay algo mal como si fuera en las venas se llama que él lo llamó endurecimiento de las arterias eso es correcto endurecimiento de las arterias y veo que hay algo mal con sus rodillas hay algo tocante a sus rodillas veo que en dos diferentes ocasiones la han operado en esas rodillas eso es verdad no es así es verdad Dios siempre es verdad Dios le bendiga hermana venga para acá mientras sabe que hay algo en usted es el Espíritu Santo acéptelo ahora mismo como su sanador 76 bendito padre oh quiebra la crueldad de la incredulidad y da unción en el espíritu que la gente pueda ver y saber que tú estás aquí y que tú te estás manifestando así como lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra en un cuerpo físico y cualquiera sabe que va más allá de lo que cualquier hombre pudiera ser se necesita de Dios y es su espíritu así como él prometió que se movería en nuestros cuerpos igual como él lo hizo en el cuerpo de su hijo Jesús y nosotros siendo de él llegamos a ser hijos de Dios y una parte del mismo espíritu el carácter las obras manifestando la misma cosa que hizo cuando estaba en el cuerpo corporal de nuestro bendito salvador bendice a esta querida mujer cuando los secretos del corazón se dieron a saber ella simplemente se quebrantó Dios bendice su humilde vida y dale a ella lo que sea que esté mal yo ahora no lo sé pero tú sí y oro que tú le des el deseo de su corazón en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga hermana 77 ahora solo un momento cuando usted comenzó a llorar yo quería preguntarle algo en este momento de la única manera que pudiera saber lo que se le fue dicho a la mujer es con mi muchacho en este momento de la única manera que pudiera saber lo que se le fue he dicho a la mujer es con mi muchacho aquí que tiene la grabadora cada cosita de eso fue verdad no es así señora todo lo que haya sido de doctores sobre lo que usted ha hecho o lo que haya sido cada cosita fue verdad si eso es correcto levante la mano sería totalmente imposible para mí saber cualquier cosa tocante a eso no podría fuera de Dios si eso es correcto levante sus manos la hermana dice eso es verdad muy bien algo está aquí usted está cerca de él él está junto a usted vaya creyendo en él ahora y sea sanada amén párrafo 78 creen en él por supuesto ustedes pueden ver a estos hombres parados aquí ellos me están observando cada uno de ellos ellos han estado conmigo reunión tras reunión ellos saben que sólo un poquito más de eso y yo quedaré agotado quizá ustedes no entienden eso y no hay manera que yo pueda explicarlo una mujer tocó el borde de la vestidura del hijo de Dios y él efectuó efectuó exactamente lo que él está efectuando efectuando ahora y en ese cuerpo santo vuelvo a repetir hermanos disculpen quizá ustedes no entienden eso y no hay manera que yo pueda explicarlo una mujer tocó el borde de la vestidura del hijo de Dios y él efectuó exactamente lo que él está efectuando ahora y en ese cuerpo santo nacido virginalmente causó que se debilitara ¿cuántos saben eso? ¿qué me hará a mí un pecador salvo por gracia? ahora cuando cuando se duplique se duplica tantas veces más en comparación como fue en aquel entonces ¿por qué se me permite soportar lo más tiempo que en él? es porque es su promesa las cosas que yo hago vosotros también las haréis y más que estas haréis porque yo voy a mi padre él está efectuando esto para cumplir su palabra en el juicio ustedes no tendrán nada en lo absoluto en qué pararse al menos que ustedes lo acepten a él eso es correcto ustedes simplemente están sin excusa párrafo 79 ¿cuántos saben que el gran profeta Daniel un ángel lo siguió y él tuvo una visión y tanta fuerza salió de él al punto que estuvo como fuera de sí por muchos días ¿cuántos saben que la biblia dice eso seguro entonces ¿por qué Dios es tan bueno en estos últimos días para hacer más que eso? porque él lo prometió esa es su promesa su promesa nunca podrá fallar 80 ahora para esta mujer que está parada aquí ustedes notan que al pasar por la línea el solo el solo imponer las manos sobre los enfermos eso es diferente pero de esta manera yo observo y averiguo si hay algún pecado allí que lo detenga más les vale tener cuidado con lo que ustedes hacen con el don divino nosotros entendemos eso ¿cuántos saben que Moisés hirió la roca cuando él no debía hacerlo él era un profeta él de todas maneras lo produjo eso quebrantó todo el programa de Dios cualquier lector bíblico sabe eso Cristo no fue herido por segunda vez él fue herido una sola vez y luego uno habla con él después de eso Dios le dijo a Moisés háblale a la roca 81 ¿cuántos saben que ese joven profeta quedó calvo cuando era solo un jovencito y los niños corrieron detrás de él burlándose de él para ser calvo por ser calvo decían tú calvo eres un calvo y él se dio la vuelta y maldijo a esos niños en el nombre del señor y dos osas mataron a 42 niñitos inocentes antes de que llegaran a casa cuantos saben que eso es cierto ahora esa no es la naturaleza del espíritu santo ustedes saben eso el matar a niños inocentes pero ese fue un profeta enojado uno tiene que tener cuidado nivelarlo oh dios encuentra gracia a nuestra vista amén yo le bendiga hermanos y hermanas amén amén hermanas reina Dios le bendiga la lectura recordando estamos lecturando este glorioso mensaje Dios manifestando sus dones mensaje predicado en Edmonton Albert Canadá día 5 de agosto del año 1957 continuamos con la lectura hermana Lidia por favor en los párrafos 82 al 90 bien bendiga hermanos y hermanas continuando con el mensaje Dios manifestado manifestando sus dones del 1957 del 5 de agosto párrafo 82 ahora observen estas cosas detenidamente y yo reto a cualquiera donde sea a cualquier hora ustedes nunca han visto a una persona venir y pasar por aquí de esa manera que no haya sucedido algo o que no se le haya dicho el por qué no puede suceder cualquier que alguna vez haya estado en una de mis reuniones si ustedes saben que eso es verdad levanten sus manos que han estado antes en mis que han estado antes en mis reuniones donde sea solo vean el Espíritu Santo ya sea que yo nunca he orado una oración en mi vida con sinceridad que Dios no me haya contestado o dicho el por qué él no lo hará Dios todavía es Dios amigo párrafo 83 ahora esta mujercita parada aquí me imagino que es esta la paciente yo no sé paciente solo me refiero que es alguien que está parado aquí muy bien damas ahora esto probablemente unas 7 o 8 personas han pasado por la línea ahora esta damita que está aquí somos desconocidos el uno para el otro entre corchete la hermana dice sí somos desconocidos el uno para el otro ahora no nos conocemos ahora esto simplemente pudiera continuar uno tras otro debilitándome debilitándome pero los hombres pronto me tomarán porque yo me pongo débil tengo otra reunión mañana por la noche y otra la siguiente noche después de esta campaña otra y otra y ustedes saben lo que eso le hace a uno ahora es para la gloria de ustedes es para la admiración de ustedes es para la gloria de Dios también que ustedes creen en Dios 84 ahora cuando se le dio a Moisés una señal para efectuar delante del pueblo para hacer un milagro con sus manos convertir la vara en una serpiente cuando él efectuó ese milagro en una ocasión todo israelita creyó en él y marcharon hacia la libertad es eso correcto porque es que nosotros tenemos que tener la misma cosa una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez una oscuridad total corazones oscuros incredulidad teología psicología todo lo demás lo tenemos en nuestros medios es allí donde estamos parados todos nosotros o seremos una excusa muy pobre en el día del juicio 85 que es el espíritu santo de dios hable la dama sin saber yo no la conozco ella no me conoce pero si dios es dios el cual el mismo se ha probado ser y está siendo la séptima persona que ha pasado por la plataforma debería concluirlo si dios revela no quiero que la mujer piense en algo para que usted pueda saber que no es telepatía quiero que ella deje de pensar en lo que está mal con ella que lo quite de su mente ahora se lo estoy pidiendo delante de esta audiencia y los cielos saben que yo nunca he visto a la mujer en mi vida hasta donde yo sé ella pudiera haber estado sentada en la audiencia en alguna parte pero yo no la conozco yo sabe eso pero si dios revela y ella pensando en otra cosa si dios revela para que esta ella aquí cuánto dirán eso lo cumplirá para siempre para mí podría levantar sus manos a dios y decir eso lo concluirá para siempre para mí si la mujer levantó su afirmando que yo no la conozco pues yo no la conozco no es así dama no vean allí estamos delante de dios que él puede herirnos aquí mismo en la plataforma ciertamente no nos conocemos el uno al otro 86 y amigo no estamos aquí este no es un espectáculo este es el evangelio siendo manifestado de acuerdo a una promesa de dios ahora que él lo haga y que ustedes puedan mirar y vivir y creer el mismo espíritu santo está aquí está allá él abarca todo lugar él es omnipresente ahora desde que yo vi a la mujer algo sucedió con ella solo quiero decirle esto durante el tiempo que ha estado parada allí algo vino a usted un sentir muy dulce humilde y manso no es así si es así levante su mano para que ellos puedan verlo ven que sucedió si hay un científico aquí un poquito escéptico yo estoy hablando de otra dimensión ese ser sobrenatural esta fotografía que usted ven allí me imagino que les dieron la explicación de eso está Jorge Lassi el jefe del FBI que puso allí una reseña al respecto 87 ese mismo ángel de Dios está suspendido allí sobre la mujer ahora mismo lo estoy viendo directamente está dando vueltas alrededor de ella el hablar con ella un segundo ahora que se abra una visión esta no está sobre ella ahora y eso es lo que ella siente ella lo sintió después de que llegó ella se contactó con Dios eso es correcto usted se da cuenta de eso levante su mano dama si eso es correcto usted debería de estar parada parado aquí él es maravilloso él conoce todas las cosas él hace todas las cosas bien la señora está sufriendo con un problema de dama es una condición femenina un flujo eso es correcto desde el baño usted entiende nadie estaba allí más que Dios eso es correcto y siento que está tan ungida en este momento hay alguien una amiga de usted que le pidió que orara por ella y es una dama y esa dama amiga de usted tuvo una embolia yo creo está en cama con una embolia y esa mujer está orando en esta hora y le voy a decir lo que esa mujer está orando en este preciso momento mientras la puedo ver ella está orando por un hombre o un muchacho y ese muchacho es su hijo y ella está diciendo Dios sálvalo de una tumba de borrachos justo en este momento él es un alcohólico así dice el señor yo la reto a que lo cuestione eso es verdad sólo entre contacto con el verdadero espíritu sólo entre en contacto con el verdadero espíritu santo y vea si él no sabe todas las cosas es eso verdad dama entre corchete la hermana dice si lo es muy bien ella sufrió una embolia de eso esta noche hace una semana entre corchete palabras no claras esta tarde escucha lo que la dama está diciendo hay una verdad y algo ustedes saben que hay algo sobrenatural aquí es eso correcto entre corchete la hermana dice amén yo no sé nada de eso algo sobrenatural está aquí que piensa usted que es Cristo entonces usted puede tener lo que ha pedido amén la hermana dice Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermana Dios sea con usted párrafo 88 no es el maravilloso muy bien quiere sobreponerse de esa diabetes y ser sanada que esa condición de la sangre la deje siga su camino y recosíjese y diga gracias señor amén llévela ayúdenla a bajar muy bien señor venga para acá quiere sobreponerse de ese problema estomacal y ser sano para que pueda volver a comer cree usted que Dios le sanará y se pondrá bien siga su camino y regocíjese y diga gracias señor por sanarme Dios le bendiga tenga fe en Dios 89 cree que Dios puede sanar ese problema cardíaco hermana y que se pondrá bien lo cree entonces siga su camino y regocíjase y diga gracias señor aquí mismo dama si usted cree en Dios usted puede seguir atravesando la plataforma pasar una buena noche de dormir y esa asma simplemente seguirá de usted muy bien vaya y créanle a él con todo su corazón muy bien 90 es de diabetes por lo que él quiere que yo ore cree usted que Dios lo sanará muy bien siga su camino y regocíjese y diga gracias al señor por todo lo que él ha hecho usted tiene un problema de dama que es femenino cree que Dios la sanará entonces siga su camino y regocíjese y diga alabado sea Dios Dios le bendiga hermano amén hermana Lidia Dios le bendiga la lectura recordando estamos ya lecturando por terminar este mensaje Dios manifestando sus dones mensaje predicado en Edmonton Albert Canadá día 5 de agosto del año 1957 concluya hermana Violeta por favor en los párrafos 91 al 95 Dios le bendiga Dios misericordia manifestando manifestando se apagó se apagó se apagó el dedo ¿cuántos lo creen de todo corazón? ¿lo cree usted también? entonces vaya regocijándose diciendo gracias señor y se ha sanado muy bien tiene una condición nerviosa la ha tenido por mucho tiempo desde que llegó la menospausia cuando era una mujer de mediana edad se ha desarrollado en un problema estomacal madre es muy duro para usted ahora no es así pero vaya y coma su cena Jesús Jesucristo sánala digamos gracias sean dadas a Dios ahora usted ha estado pensando que va a ser va a caer va a caer muerto porque él dijo que tenía un problema tenía un problema cardíaco sí le llame sí cardíaco tenía un problema cardíaco ahí está aquí está hermano cardíaco problema cardíaco murmullo es correcto eso es verdad no es así ahora siga su camino y olvíde olvídese de de eso y sea sanado en el nombre de Cristo cree usted en Dios sí cree que sí puede que cree si puede creer que de usted de gente pueden mirar no pueden mirar y vivir que de de una dama de usted que de usted que de usted dama sentada dama sentada y se me fue sí sí se va ándese mire dama sentada ahí sigue aquí dama sentada y aquí está ahí ahí está dama sentada allí mismo con unos lentes de lentes de armazón oscuro sufriendo con artritis cree usted que Dios la sanará un saco blanco pues con un saco blanco puesto sentado sentada sentada atrás viéndome directamente que Dios cree que cree que Dios la va a sanar lo cree ponga su mano sobre esa damita sentada está usted porque ella tiene una condición nerviosa de lo que quiere ser sanada eso es correcto es es así dama levante su mano que de la dama que está sentada al lado de usted esta jovencita usted una jovencita tiene como algo que se ve amarillo cree que soy el profeta de Dios dama cree que Dios le quitará esa co co ese coágulo de sangre que tiene que sanarse eso es que sanará es lo que usted tiene si eso es correcto póngase de pie y acepte la sanidad su sanidad en el nombre de Jesucristo usted recibe su sanidad yo reto la fe de esta audiencia para que miren a Jesucristo y vivan lo creen ustedes ahora cuántos de ustedes quieren recibir a él como salvador personal cuántos de los que están aquí que hace un reto antes un rato antes que vamos a llamar volvamos volvamos a llamar oremos por por los enfermos pero ahora creen que Jesucristo es enfermo quiero 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 que sube demasiado que sube le de cuántos hay no hay le antes que volvamos a llamar y oremos por los enfermos quiero a a cada persona creo que Jesucristo cree que Jesucristo es el hijo de Dios y quiere aceptar como su salvador personal venga para acá mientras la unción está aquí parece alrededor de esta plataforma para que podamos orar todos los que levantaron las manos sus manos hace un momento salgan a sus asientos de sus asientos y vengan aquí mismo y vengan para acá Dios le bendiga esto está bien esto está bueno levante levántese y venga para acá cada pecador alma oprimida por el pecado venga ahora hay misericordia con Dios venga de los balcones donde quieran que estén venga y venga venga caminando baje y venga caminando hasta aquí Dios le bendiga bendecir jovencita jovencita Dios le bendiga está bien baje eso está bien baje y venga para acá eso es bueno Dios le bendiga mi hermano si está viendo usted usted también aquí está un jovencito que viene en silla de rueda Dios bendiga su alma valiente hermano venga por este lado junto con el dama quiero verlo pero sanará al joven aquí mismo mientras está viniendo rindiéndose rindiendo su corazón a Cristo muy bien alguien más pudiera venir ahora mismo cantamos mientras cantamos un verso con con tal como soy puedo darnos darnos una nota para cantar como soy sin más que decir pero eso tu sangre que fue derramada por mí porque me prometí porque me prometí que creería que cordero de Dios hemos o cordero de Dios hemos aquí M M aquí M M M M Eche amigo mientras la música escucha amigo mientras la música continúa porque no viene ahora mismo usted nunca estará más cerca cerca de él que se encuentre en él hasta que se encuentre con él cara a cara cara a cara Podemos Cómo Cómo podemos cerrar nuestros oídos a algo como es Si hay un pecador aún descarriado aquí Dios le bendiga un joven Una joven pareja Hermana voy a continuar porque dice la hermana que no puede continúe ya Si hay Si hay un pecador o un descarriado aquí Dios le bendiga Una joven pareja que está viniendo Dios sea con ustedes Quizás ustedes han hecho grandes cosas en su vida pero esa es la cosa más grande que usted ha hecho caminar ante la presencia de Jesucristo para aceptarlo a él como su salvador personal No hay cosa más grande que un mortal puede hacer pudiera venir 95 Descarriado usted que eres frío e indiferente y que trata a Cristo de la manera que lo hace con su incredulidad no quisiera tomar su postura aquí mismo en esta noche mientras cantamos una vez más tal como soy sin más que decir del mal queriéndome librar a él a él cuya sangre puede limpiar cada mancha o cordero de Dios m aquí m aquí Dios le bendiga hermano amén amén hermana Dios le bendiga esperando que este glorioso mensaje quede grabado en cada uno de vuestros corazones hemos concluido mensaje Dios manifestando sus dones mensaje predicado en Edmonton Albert Canadá 5 de agosto del año 1957 inmediato mis amados hermanos y hermanas vamos a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes este nuevo mensaje se titula Dios proyectando su amor mensaje predicado en Edmonton Albert Canadá el día 6 de agosto del año 1957 continuamos con este nuevo mensaje hermana Rosalia Dios le bendiga en los párrafos 1 al 9 amén hermanos empezando con este precioso mensaje Dios proyectando su amor del 6 de agosto de 1957 párrafo 1 muchas gracias hermanos podríamos inclinar nuestro rostro solo por un momento para orar nuestro bendito padre celestial venimos a ti esta noche como tus hijos creyendo creyendo en la palabra de Dios que él nos prometió en esta palabra que si pedimos cualquier cosa en su nombre será concebida y nuestros corazones están felices esta noche porque la última tarde vimos no solamente que tú sanaste a los enfermos pero vimos el poderoso poder de Dios trabajando para cambiar al pecador a un cristiano hubo hogares felices el día de hoy por causa de eso y padre estamos agradecidos por esto y oramos que esta noche tú dupliques el número manda a cada pecador al altar sana a cada persona enferma háblanos ahora a través de la palabra a medida que nosotros como tus vasos humildes laboramos para tratar de traer la palabra de Dios la palabra de vida a la gente oramos que tú bendigas nuestros débiles esfuerzos en el nombre de Jesús oramos amén pueden sentarse párrafo 2 veo que esta noche tenemos en el púlpito varias cartas quizás son pañuelos para que se ore por ellos yo lo hago cada noche trato de orar por ellos y miren normalmente yo me espero hasta que la unción del espíritu esté en la habitación que la podamos sentir de manera tan definitiva entonces sentimos que será más poderoso hacer eso no es una superstición si lo es entonces San Pablo tenía supersticiones porque la Biblia enseña esto y debemos practicar lo que la Biblia enseña y ellos tomaban ahora mucha gente los unge con aceite los pañuelos bueno eso está bien cualquier cosa que Dios bendice yo estoy a favor pero si observan las escrituras detenidamente Pablo nunca ungió los pañuelos ellos los tomaban de su cuerpo pañuelos y sudarios y yo creo que Pablo era muy fundamentalista en sus enseñanzas y creo que él lo tomó de cuando la mujer tsunamita fue a buscar a Elías sobre su bebé que acababa de morir y Elías le dio su cordón a su siervo y le dijo ve y ponlo sobre el bebé porque Eliseo sabía que todo lo que él tocaba era bendecido y si la mujer podía creer la misma cosa yo creo que de allí debió haberlo tomado Pablo de ese lugar párrafo 3 ahora antes de abrir su libro pidámosle al autor que bendiga su palabra solo por un momento ahora padre esta es tu palabra y nosotros ahora abrimos sus páginas abrenos el entendimiento en el nombre de Cristo oramos amén mi tema mi tema en esta noche es Dios proyectando su amor y quiero leer un texto de San Juan el capítulo 3 y el versículo 16 el cual debiera conocer hasta el niño más pequeño jovencito entre paréntesis me imagino un niño o una niña de la escuela dominical que está en el edificio y dice así porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esta quizás es una de las escrituras mejor conocidas de toda la Biblia se ha hecho referencia a ella muchas veces como el texto de oro de la Biblia y tiene que ver con el amor y yo he tenido el privilegio de predicar el evangelio en muchas muchas regiones paganas y he escuchado muchas teorías pero aún no he visto nada que se pudiera comparar con el amor cristiano de Dios nadie lo puede explicar los poetas lo han intentado los compositores de canciones y han fallado los ministros nunca lo podrán hacer un poeta escribió algo como esto si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor para escribir el amor de Dios no bastaría el océano ni ese gran libro contenerlo podría extendido de cielo a cielo muchas veces he pensado en este gran poeta que escribió esto y desde entonces por fe yo vi ese torrente que tu herida fluyente suplió amor hasta que yo muera y yo creo que si algo le falta a la gran iglesia universal de Dios esta noche es amor nosotros no necesitamos otras cosas tanto como creemos necesitar todas estas otras cosas nuestras emociones y nuestros dones son maravillosos y a Dios le damos la alabanza pero si esos dones no son gobernados por el amor entonces no son efectivos párrafo 5 el amor debería gobernar el hogar el amor es la fuerza más grande que alguna vez se haya puesto en el poder del hombre un hogar que no es disciplinado con amor no tiene mucho de hogar si el esposo y la esposa no se aman uno al otro solemnemente ellos no pueden tenerse confianza uno al otro es por eso que yo pienso que en lugar de reposar nuestra fe sobre alguna emoción lo cual está bien entre paréntesis o en algún don lo cual está bien entre paréntesis como gritar hablar en lenguas o con otras cosas que tomamos para diciendo que tenemos el espíritu santo cuando hacemos esto esas cosas están bien pero si regresamos al principio amor primeramente y luego esas cosas yo pienso que nuestra iglesia progresaría mucho más rápido si tomamos a Dios primeramente y Dios es amor párrafo 6 miren amor está en dos palabras diferentes dos significados diferentes en el griego una de ellas se llama filio ese es el amor que usted tiene por su esposa el amor agape es el amor divino ahora el amor que usted le tiene a su esposa y el amor de Dios son tan contrarios solo escuchen esto el amor que usted tiene por su esposa si un hombre la insulta usted lo mataría en el acto mismo con esa clase de amor amor filio pero con amor de ágape usted orará por su alma perdida esa sería la diferencia hay dos tipos diferentes de amor y estoy casi seguro que muchos de nosotros hemos sido engañados teniendo amor filio y pensando que es amor ágape el amor filio es intelectual el amor ágape viene del corazón ese es el amor humano amor afectivo y el amor piadoso el amor piadoso no lo cuestiona el amor humano lo razona pero el amor piadoso no es perfecto en su confianza es perfecto simplemente produce fe cuando usted en realidad ama párrafo 7 ahora al enfrentar una audiencia como la de esta noche de varios cientos de personas entonces alguien diría quiere decir que solo leerá esos un pequeño versículo de la escritura bueno hay suficiente en ese versículo de la escritura como para mandarlo a usted al cielo o condenarlo por siempre si yo tuviera el poder de ninguna manera lo cambiaría si se me ofreciera todo el dinero en el mundo y ser el rey del universo y un millón de años para reinar en salud aún así yo no cambiaría una palabra de ese texto porque es la palabra de Dios y no puede cambiar no interesa que tan pequeño sea el versículo sigue siendo lo mismo tiene el mismo valor en él como lo tiene el libro entero su acción o su actitud hacia este pequeño pedacito de escritura sellará su destino eterno y si esa escritura es así de valiosa es más que suficiente para nosotros en esta noche para pensar en él solo por un ratito párrafo hace un tiempo en yo creo en Bill Kentucky se me dijo de un niñito que estaba desvalijando el ático en la casa y buscando entre unos viejos papeles se topó con una pequeña estampilla postal de solo de solo media pulgada cuadrada 1.27 centímetros era una estampilla muy vieja así que rápidamente el niñito pensó en dos cosas una de ellas era ir a la tienda de los helados y la otra era ir al coleccionista de estampillas que quedaba un poco más adelante por la calle al cual él conocía muy bien tomó el pedacito de una pulgada la estampilla de media pulgada cuadrada solo tenía una o dos letras escritas en ella ya desvanecidas por el tiempo y se fue por la calle y rápidamente entró con el coleccionista de estampilla y le preguntó ¿cuánto me daría por esta estampilla? el coleccionista la observó bajo una lupa y él sabía que era antigua el pequeñito esperando recibir cinco centavos para un helado pero el coleccionista de estampillas negoció el precio por él por un dólar oh el niño estaba muy emocionado de recibir un dólar por ese pequeño pedacito de papel de media pulgada el coleccionista de estampillas la vendió por 500 dólares una semana después lo último que escuché de esta estampilla postal de media pulgada es que tiene un valor de un cuarto de millón de dólares así que no es el tamaño de las cosas es lo que está en ellas de esa manera es con este pequeño texto en esta noche se nos ha sido enseñado no son las cosas grandes que hacemos son las cosas pequeñas que dejamos de hacer párrafo 9 por último en una ocasión se dijo que el rey George el finado rey Jorge de Inglaterra visitó una de las ciudades que tienen ustedes aquí en Canadá y todas las escuelas salieron para ver a su rey a medida que él pasaba y la maestra de la escuela le dio a cada niño una banderita para que hondeara en honor a su rey y como amaban desplegar su lealtad mostrarle a su rey que ellos eran ciudadanos de su gran dominio y a medida que el rey pasaba en su carruaje todos los niñitos hondeaban sus banderas y gritaban con entusiasmo al rey mientras él cortésmente se inclinaba ante cada uno de ellos con un corazón agradecido y cuando todas las calles se despejaron la maestra la maestra salió a buscar en la calle porque hacía falta una pequeña niñita y la maestra al caminar por las calles llamando su nombre se dio cuenta de una pequeña figura recargada contra el poste del telégrafo llorando y ella corrió hacia la niña la abrazó como su mamá lo hubiera hecho y le dijo querida porque estás llorando y ella volvió a verla y las lágrimas hacían su recorrido bajando por sus pequeñas mejillas redonditas y ella dijo ¿acaso no hundiaste tu bandera? ella dijo sí maestra yo hundié mi bandera ella dijo ¿acaso el rey no miró? ¿no viste al rey? y ella dijo sí maestra yo vi al rey pero yo estoy tan pequeña que el rey no pudo mirarme a mí amén hermanos Dios me bendiga amén amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura glorioso mensaje glorioso tiempo mis amados hermanos continuamos con este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado en Elmonton Albert Canadá día 6 de agosto del año 1957 continuamos hermana Erika Dios le bendiga en los párrafos 10 al 19 Dios le bendiga hermanos y hermanas vamos a continuar con este nuevo mensaje Dios proyectando su amor párrafo 10 ahora es diferente con Jesús no importa qué tan pequeño o qué cosita usted haga en su nombre él sabe todo al respecto pudiera verse como algo insignificante pero sin embargo si se hace en su nombre no importa lo pequeño él dijo una vez si usted le dan uno de estos de estos mis siervos tanto como un vaso de agua fría solo en el nombre de discípulos de cierto de cierto os digo no perderán su recompensa así que no importa lo poquito que usted haga Cristo siempre ve las cosas pequeñas que hacemos y estoy tan feliz por eso no lo están ustedes que él ve las cosas pequeñas que nosotros hacemos y esta pequeña porción de escritura si se recibe adecuadamente él entenderá párrafo 11 durante el tiempo de la revolución en los Estados Unidos se dice que un soldado que fue juzgado en una corte marcial por cierto crimen y debía ser fusilado en una cierta fecha al amanecer un día antes unos de ellos fueron con el notable presidente y le rogaron por su vida y el presidente siendo que tenía prisa levantó un pedacito de papel y escribió en él yo perdono a este hombre y afirmó y firmó su nombre Abraham Lincoln y el mensajero llevó el pedacito de papel a la celda y le dijo al hombre eres libre y cuando el hombre miró le dijo no me parece que sea oficial yo simplemente no lo creo y no me iré de aquí él lo rechazó porque estaba en un pedacito de papel y no en un gran papel membretado o en algo del presidente a la siguiente mañana el hombre murió según la sentencia por un escuadrón de fusilamiento entonces el papel fue escrito con el nombre del presidente el hombre estaba perdonado y ellos le dispararon después que el presidente lo había perdonado y fue llevado a la corte federal y esta fue la decisión un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como perdón párrafo 12 por lo tanto San Juan 3 16 es un perdón para todo hombre mortal o mujer en la tierra si es recibido como perdón si no es así usted todavía está condenado porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna qué perdón para la raza caída de Adán para cualquier hombre o mujer que quisiera recibirlo es un perdón gratuito para usted y para mí párrafo 13 ese amor que Dios tuvo el amor es una fuerza poderosa y cuando el amor se proyecta y llega al final de su fuerza la gracia soberana se encargará a partir de allí y proyectará el objetivo que el amor ha pedido esa es la razón por la que tenemos un salvador en esta noche es porque Dios amó de tal manera al mundo que su amor siendo proyectado al mundo produjo un salvador Dios ansiaba tanto verlo a usted bien que su amor salió y produjo una expiación por sus enfermedades así como sus pecados fue el amor de Dios que lo construyó a hacerlo párrafo 14 el amor es una fuerza poderosa hará que una mujer una madre corra directamente a las llamaradas de fuego en busca de su bebé si ella sabe que eso lo arroja a ella misma a la muerte no hay nada más fuerte que el amor el amor le hará tener confianza usted podría salir y saber que pertenece a la iglesia más grande de todas las provincias de Canadá usted podría saber que es un miembro fundador de la iglesia más grande en la nación y luego le hará hacer cosas que usted no haría si perteneciera a una pequeña misión en alguna esquina y teniendo el amor de Dios en su corazón en el amor no hay temor el amor echa fuera el temor y he notado mucho en mis reuniones que cuando llego a la gente una de las cosas más grandes que encuentro entre la gente es el temor y lo que provoca el temor es la falta de confianza si a usted le falta confianza le hará temer pero si usted ama eso echa fuera temor y de esa manera es como Dios quiere a su iglesia no tanto como miembros fundadores él quiere miembros que sean leales y que amen y crean y que tengan confianza en él párrafo 15 por ejemplo mi esposa está en algún lugar en la reunión esta noche en la audiencia yo la amo a ella con todo mi corazón y cuando me estoy preparando para salir al extranjero ahora que si mi esposa si yo la agarro del brazo y le digo escúchame señora branja mientras yo esté en el extranjero no deberás tener más esposo y si alguna vez escucho que has coqueteado con cualquier hombre mientras yo no esté podré pobre de ti cuando yo regrese y luego si ella me agarra del cuello del saco y dice eso está muy bien señor branja pero quiero que tú también tengas un poquito de ley si yo escucho que estás saliendo con otra mujer pobre de ti cuando regreses ahora ¿en qué clase de hogar sería ese? bueno eso casi se parece a la manera como hacemos el lugar de morada de Dios algunas clases de leyes legalistas que debemos guardar ¿qué es lo que yo hago cuando salgo al extranjero? yo amo a mi esposa y mientras yo la ame a ella yo le tengo confianza nosotros solamente nos arrodillamos en el piso y oramos juntos juntamos a nuestros niños alrededor ellos oran Dios cuida a papi y tráelo de regreso yo oro Dios cuida a mi familia mientras estoy afuera me levanto le doy un beso de despedida beso a los a los bebés ella dice Billy estaré orando por ti mientras estés fuera eso lo concluye no pensamos más al respecto Dios le bendiga párrafo 16 y si yo estuviera en el extranjero bajo la ley yo sé que sería divorciado a mi regreso si yo saliera con alguien más sería un hombre miserable pero si yo estuviera allá entre paréntesis no importa en qué condición me encuentre y yo sé que podría engañarla y regresar y decirle y ella me perdonaría por eso aún así yo no lo haría yo no lo lastimaría por nada no señor si supiera que ella me diría Bill yo entiendo te perdono yo no podría verla a la cara pienso demasiado en ella párrafo 17 déjeme decirle hermano cuando el amor de Dios entre en el corazón humano le quitará todas estas cosas usted no tendrá que preocuparse de fumar tomar y de correr a los bioscopios entre corchete y proyector de imágenes y movimiento cuando el amor de Cristo entre en su corazón usted no hará nada que lo lastime a él no andará alrededor diciendo ellos son uno de estos de mente estrecha y son de uno otro modo solo deje que el amor de Dios la golpee una vez esas cosas morirán todos sus afectos estarán en Cristo entonces usted tiene vida eterna cuando creen en él cuando usted en realidad cree en él y se casa con él y muere a las cosas del mundo párrafo 18 Dios proyecta su amor y su amor le hace a usted lo que es hay muchas cosas que pudiéramos decir al respecto yo solo voy a quitarme mi cuello entre paréntesis como sucedió por unos cuantos minutos y les contaré mis amigos canadienses algo del interior si me lo disculpan como un testimonio personal quiero darles a conocer algo del interior de mi vida que he hallado porque parece que en este momento encaja muy bien mucha gente se preocupa qué es lo que sucede piensan que es algo místico pero no lo es es amor esa es la cosa principal es amando a Cristo no solo diciendo que lo ama pero amarlo a él desde su corazón yo he visto que se han conquistado los más crueles diablo he visto animales salvajes bajándose hasta el piso en la presencia del amor de Dios el amor echa fuera el temor párrafo 19 en este pequeño libro está escrito un testimonio en Portland o Oregón una noche yo estaba predicando sobre la fe y de repente venía un hombre grande por el edificio como 250 libras entre corchete 113 kilos gramos yo pensé que debía ser un mensajero hasta que noté que todo el grupo de predicadores entre paréntesis tal vez tal vez unos 150 o más que se dispersaron por la plataforma y cuando él subió corriendo se me quedó mirando a la cara e hizo sus grandes brazos hacia atrás yo ni sabía que él era un hombre demente había salido de una institución y él acababa de golpear a un predicador en la calle y le fracturó la mandíbula y la clavícula lo dejó tirado en la calle y había unas 6.000 personas presentes entre paréntesis los que cabían en el edificio y afuera estaba lloviendo muy fuerte y este tipo corrió a la plataforma y me miró y dijo tú hipócrita él dijo aquí arriba posando como un siervo de Dios voy a quebrar cada hueso de tu cuerpo yo pesaba unas 128 libras entre corchetes 258 kilogramos él pesaba unas 250 libras 113 kilogramos o más media casi 7 pies de alto 2.13 metros bien podía en fuerza cumplir su amenaza yo sabía mejor que decir algo porque físicamente él bien podía hacerlo pero cuando me di la vuelta para ver al hombre algo sucedió oh si tan solo sucediera siempre en lugar de dejarme llevar y de querer pelear con el hombre o de llamar a la policía para que vinieran por él yo lo amé pensé ese hombre ese pobre hombre no quiere hacer daño ese es el diablo es en ese hombre él me quiere lastimar ese hombre es un hombre probablemente con familia que ama que le gusta comer y asociarse y ser un ciudadano pero el diablo en él está haciendo eso yo pensé ese pobre hombre Dios le bendiga hermano amén amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura estamos lecturando este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado en El Montón Albert Canadá día 6 de agosto del año 1957 voy a continuar en los párrafos 20 al 28 dice y él se acercó a mí y dijo yo te voy a mostrar si eres hombre de Dios o no yo nunca abrí mi boca solo lo miré todo estaba en silencio acababa de guiar a dos pequeños policías a Cristo atrás en el vestidor ellos corrieron a la plataforma para agarrar al hombre yo les meneé la cabeza no es un asunto de carne y sangre y el hombre caminó hasta mi cara y él entre corchietes del hermano Abraham hace un sonido como el escupir me escupió en la cara y él dijo tú víbora en el césped voy a quebrarte cada hueso del cuerpo porque te voy a llevar a golpes hasta en medio de la audiencia con unos brazos grandes yo nunca dije ni una palabra pero no tenía más miedo que el que tengo ahora eso es es amor yo nunca fui allá de mi propia voluntad Dios me envió allá es asunto de Dios cuidarme mientras esté allá yo lo miré pensé pobre hombre y él levantó su gran puño y comenzó a lanzar el golpe seis mil personas simplemente sentadas sin aliento y a medida que comenzaba a lanzar el golpe yo dije Satanás sal de este hombre primeramente se me escapó decirles algo cuando él me dijo que me iba a golpear en el piso yo escuché mi propia voz diciéndole a él esta noche tú vas a caer a mis pies él dijo yo te mostraré a los pies de quien voy a caer y se hizo para atrás para golpearme y yo dije Satanás deja al hombre y el hombre aventó sus brazos en el aire sus grandes ojos se levantaron se saltaron su boca se abrió se dio la vuelta y cayó en el piso y se ancló de mis pies en el piso al punto que los policías tuvieron que quitarmelo para 21 no tengan miedo Dios todavía vive yo lo he visto en el reto de brujos en África con todo el hinduismo de la India no piensen que el diablo no les hará que demuestren cada pulgada de tierra que ustedes reclaman pero si ustedes le aman a él no queda temor para 22 hace un tiempo hace unas cuantas semanas allá en el México viejo se suponía que tendríamos la plaza de toros pero ellos no nos dejaron tenerla y tuvimos que aceptar un gran campo donde tienen un parque de pelota o algo miles de personas se apiñaron no podíamos llegar al edificio o al lugar ellos tuvieron que subirme por una escalera y luego bajarme hasta la plaza de toros y luego mientras predicaba allí esa noche una noche antes había venido una dama como a las 3 de la tarde y la gente se había juntado desde las 9 de la mañana no había sillas donde sentarse ellos se recargaban unos con otros y esperaron hasta las 9 de la noche ¿qué harán ellos en el día del juicio contra estos grupos autonombrados de estilo que ni siquiera llegarían a la puerta de un lugar como ese luego esa noche el señor Mori estaba allí parado y llovió mucho y el señor Mori continuaba diciéndome hay algo que está sucediendo en la línea de oración y un ministerio ministro mexicano de California el hermano Espinosa entreparense muchos de ustedes tal vez lo conozcan él estaba repartiendo las tarjetas de oración y tratando de mantener a la gente formada y no podía hacerlo y vi le vino a mí mi muchacho y dijo papi él ya no puede continuar manteniendo la línea por más tiempo hay una pequeña mujer allá con un bebé muerto que murió esta mañana y se está trepando por sobre los hombres yo dije bueno hermano Mori usted vaya allá y ore por el bebé y el hermano Mori comenzó a ir y yo miré enfrente de mí y llegó una visión del pequeño bebé levantándose ahora no podemos decir estas cosas al menos que sean auténticas y el pequeño bebé yo noté que la pequeña madre estaba allá gritando padre la palabra padre significa padre ella era católica y cuando yo dije traigan a la damita para acá y ella tenía una cobija sobre él estaba empapada yo no podía hablar con ella no había nadie allí para que interpretara y yo solo puse mis manos sobre el pequeño bebé y ofrecí a Dios una pequeña oración y con esta biblia abierta aquí ahora Dios sabe que es la verdad ese pequeñito soltó un grito y comenzó a patear tan fuerte como podía hacerlo eso simplemente alarmó a todo México párrafo 23 al siguiente día o noche cuando yo llegué al lugar la plataforma era tan ancha como todo ese edificio atravesando por aquí el espacio del piso y estaban apilados un montón de viejos sacos y sombreros para que yo pudiera orar por ellos y por cosas de la gente al llegar a la plataforma esa noche era como la cuatro quinta persona noté a un anciano de cara arrugada y a medida que subía él era ciego y continuaba diciendo algo el intérprete estaba hablando con él se estaba acercando al hombre que iba a orar por él él seguía diciendo sí él buscó en el bolsillo de su viejo saco harapiento sacó un par de rosarios y comenzó a decir algo sobre este rosario yo le dije le dije guarde eso hermano no necesita de eso ahora y él lo volvió a meter en su bolsillo y yo me lo quedé mirando y comencé a pensar párrafo 24 ahora a ustedes pastores aquí hay algo para ustedes ustedes saben que su congregación sabe si ustedes los aman o no usted no puede fingir el amor tiene que ser real es como la gente solo tratando de un hombre que se está congelando y usted le muestra un fuego pintado él no se puede calentar con un fuego pintado tiene que tener algo de calor y el amor tiene que tener algo de acción en él párrafo 25 y a medida que el anciano se quedaba parado allí yo comencé a sentir lástima por él miré su viejo saco harapiento yo puse mis hombros a un lado de los de él para ver si le quedaba mi saco miré sus pies no tenía zapatos puestos con grandes callos en sus pies polvoriento por todas partes que uno podía ver por sus pantalones harapientos mi zapato no era lo suficientemente grande como para él y yo comencé a mirar y pensé ese pobre quizá nunca ha tenido una buena comida en toda su vida la economía de México es muy pobre un albanil recibe como ocho pesos al día y se requiere más o menos cuatro días de trabajo duro para comprarse un par de zapatos ese era Poncho Frank que es lo que hace Pedro trabajando por dos pesos con seis u ocho niños que criar oh es terrible yo pensé después de todo eso y luego la naturaleza el diablo le ha hecho mal al cegar de sus pobres viejos y ciegos ojos que cruel fue con él y yo empecé a entrar en algo no puedo expresarlo era el amor de la compasión y cuando vino el hombre anciano y puse su cabeza sobre mi hombro y yo abracé ese saco viejo y arrepiento dije misericordioso Dios por favor ayuda a este pobre viejo y ciego papá si mi padre estuviera vivo él tendría aproximadamente esa edad le ayudarás y yo lo escuché a él gritando gloria a Dios y el hombre podía ver tan bien como yo podía la gente comenzó a gritar por todos lados que era era entrando al compañerismo de su sufrimiento en su ceguera uno tiene que hacerlo párrafo 26 si alguna vez tuve éxito orando por alguien fue cuando yo pude entrar en compañerismo con ellos sentir sus enfermedades sentir su condición luego algo en una uno baja más allá del razonamiento y ora la oración de fe por el enfermo usted tiene que sentir al hombre usted tiene que sentir compasión por él usted tiene que estar con él antes de que pueda ayudarlo luego usted entra en alguna clase de profundidad es el amor de Dios va más allá del amor humano les voy a decir algo quizá me clasifiquen de fanático después de esto pero siento como que quiero decírselos de todas maneras han pasado muchas cosas como esas francamente todo mi ministerio ha estado envuelto alrededor de esa sola cosa si puedo amar eso o entrar en compasión con ello párrafo 27 yo fui un guardabosques en Indiana por varios años cuando todavía era un pastor bautista un día dejé mi camioneta y estaba atravesando un campo y yo tenía una pequeña y vieja arma una pistola un revólver que debía cargar y estaba atravesando estas colinas para ver a un amigo que estaba para orar por él y yo tomé esta pequeña vieja pistola y la aventé al asiento y comencé a atravesar el campo y a medida que caminaba por el campo había mucha maleza de roble yo no creo que usted lo tengan aquí basurita de roble lo llamamos en el campo y estaba como en una a una distancia de 200 yardas del cero entre corchetes 182 metros o más cuando de repente un gran toro se levantó y yo lo reconocí era ese asesino de la granja Burg cerca de Walnut Reich cementerio unos meses antes de eso había matado a un hombre de color lo había acarnado completamente y matado y ellos lo vendieron allá arriba porque él era el famoso toro un semental y ellos lo tenían allá arriba y a mí se me olvidó que estaba en ese campo y él se levantó no estaba ni a 30 yardas 27 metros de mí y cualquiera sabe cómo son esos animales viciosos y este tipo era un asesino y a medida que se levantaba yo estaba excitado por supuesto busqué mi pistola y no lo traía y estoy contento de que no haya estado hubiera matado al toro después hubiera tenido que ir a pagar busqué la pistola y no estaba luego volteé hacia el cerco estaba demasiado lejos no había ni un árbol cerca pero sólo la pequeña maleza de Roblin como de unos 4 o 5 pies de alto y él había estado rejostado con el ganado en medio de los árboles ¿qué sucedía? si le daba la espalda él me atraparía no importaba a dónde me fuera él me tenía atrapado era la muerte párrafo 28 por último después yo pensé en mi señor no voy a terminar mi vida como un cobarde yo he tratado de decirle a otros que sean valientes en tiempos de angustia yo dije voy a caminar hacia la muerte tan valiente como puedo caminar confiando en Jesucristo en ese vino a mi pensamiento ahora por favor no tomen esto como algo infantil pero algo sucedió o desearía que sucediera en este momento siempre en esos casos ese algo sucede en vez de odiar a ese toro había algo que yo le tuve compasión yo lo amé y no tuve más miedo de ese animal que lo que tengo estando parado aquí con mis hermanos todo temor se había ido y yo pensé pobre criatura yo estoy en tu territorio tú eres un animal no sabes la diferencia la única cosa que sabes es proteger tus derechos y yo le dije a este toro estas palabras oh criatura de Dios yo soy un siervo de Dios voy de camino a orar por mi hermano enfermo lamenta haberte perturbado pero en el nombre de Jesús ve y acuéstate y él arrojó sus cuernos al suelo aventando tierra él cayó de rodillas y volvió a aventar tierra yo me quedé parado allí tan calmado como lo estoy ahora y él se apresuró hacia mí tan fuerte como podía a medida que venía para atacar yo solo me quedé allí porque no tenía miedo y cuando llegó como a unos cinco pies un metro cincuenta de mí él aventó sus grandes patas de esa manera y se detuvo y él volteó a mirar para este lado y para este otro lado todo cansado y se dio la vuelta y fue y se acostó y yo pasé a unos cinco pies un metro cincuenta de él y él no se volvió a mover amén mis amados hermanos Dios le bendiga a todos continuamos con este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado en Edmonton Alberts Canadá día seis de agosto del año mil novecientos cincuenta y siete continuamos hermana reina en los párrafos veintinueve cuarenta amén Dios le bendiga hermanos y hermanas continuando con la lectura del mensaje Dios proyectando su amor párrafo veintinueve Jesucristo Jesucristo el hijo de Dios cuando se pone el amor en su lugar derrotará cada enemigo que hay en la tierra o en el tormento ahora usted dice hermano Branja yo tenía mucha confianza puesta en usted hasta ahora bueno déjeme decirle hermano todos vamos a tener que responder en el día del juicio y el Dios que pudo cerrar la boca de un león en el foso con Daniel aún vive hoy ciertamente treinta mi esposa probablemente no sé en dónde se encuentre ella no siempre me llama la atención por podar el césped sin mi camisa puesta tengo como medio acre en la casa pastoral y un día estaba empujando la cortadora de césped daba unas cuantas vueltas y alguien venía para que se orara por él tenía que meterme apresuradamente y quitarme los overoles y ponerme la ropa e ir rápido a orar por él quizás alcanzaba a dar unas dos vueltas ese día y el patio de enfrente había vuelto a crecer perdón y el patio de enfrente había vuelto a crecer antes de que yo pudiera podar el patio de atrás así que una tarde calurosa me encontraba en el patio trasero no había nadie alrededor nadie me podía ver y me quité la camisa ahora todos ustedes no tienen aquí ese clima caluroso ustedes deberían de tener un poco de sede indiana en ese río ojo y yo estaba podando el césped tan fuerte como podía hacerlo con miedo de que llegara alguien de repente y no pudiera alcanzar a dar más que unas cuantas vueltas y me olvidé que en la esquina de la cerca estaba un nido de avispas y me abalancé con la cortadora directamente sobre el nido y amigos Dios siendo mi juez en solo un momento quedé completamente cubierto de esas avispas ahora todos saben que que es una avispa que una avispa te puede matar una avispa puede tumbarlo a uno al suelo y yo que estaba sin camisa y estaba parado allí y algo sucedió yo no sé qué es solo es algo que sucede es amor en lugar de odiar a esas avispas yo pensé pobres criaturas de Dios pues yo no tengo nada en contra de ustedes ese es su hogar y yo lo he perturbado suena infantil pero ese es el problema nosotros tratamos de ser adultos cuando deberíamos ser como niños tomamos las cosas como si fuéramos tan inteligentes si midiéramos nuestra inteligencia con la gracia de Dios en alguna ocasión me pregunto qué resultaría pero en esto estas avispas estaban cubriéndome y yo no tenía miedo de esas pequeñitas yo dije criaturas criaturitas regresen a su nido yo no les haré daño y así como Dios vive esas avispas se arremolinaron unas tres o cuatro veces alrededor de mí y se regresaron directamente a su nido esa es la verdad tan cierto como estoy aquí parado 31 el verano pasado el señor Mercier aquí el señor Goat que también está aquí y muchos de los unos de la de la comitiva de la campaña que no están ahora aquí conmigo estaban sentados en los escalones de enfrente de mi casa sucedió que una muchacha negra lo habían publicado esa mañana en el periódico una muchachita bonita de color y ella tuvo un bebé que nació ilegítimamente y ella tomó a este bebé y lo envolvió en algunas cobijas y lo amarró con alambre y tomó un taxi y se fue al puente Ojo miró alrededor y como si fuera a tirar un bulto tiró al bebé al río y el chofer del taxi lo denunció a las autoridades ellos peinaron el lugar y se dieron cuenta que era un bebé 32 el señor Mercier aquí y el señor Guad yo les llamo mis ministros estudiantes si ustedes tan solos supieran quiénes eran ellos uno es católico y el otro creo es un instalador de calefacción y ellos se convirtieron en pequeños FBI para investigar si estas visiones eran ciertas y llegaron al pueblo suponiendo ser alguien más y el señor se los reveló todo a ellos allí mismo y se convirtieron en amigos míos y estaban sentados en el porche y yo les estaba dando una enseñanza y dije esa mujer no es una madre una madre no haría una cosa como esa no señor yo dije ella es una hembra que dio a luz un bebé pero ella no es una madre una madre tiene un nombre más grande que eso 33 y mientras estábamos platicando venía por el camino no sé si ustedes las tienen aquí esos animales era una zarigüeya ahora yo vivo como a unas 200 yardas 182 metros de un pequeño bosque al lado del río hay tres casas entre el bosque y yo que no tienen cercas mi casa es la que está cercada 34 y esa vieja zarigüeya entró a la mitad del día eran como las 10 me imagino de la mañana dio vuelta en la entrada y yo dije esa zarigüeya tiene rabia porque una zarigüeya cualquiera sabe una zarigüeya merodea en la noche cuando el sol se oculta salen y merodean durante el día están prácticamente ciegas y aquí venía esta zarigüeya justo en el calor del verano a la mitad del día vino directamente y entró por mi puerta 35 y el señor Gut quien fue un testigo de Jehová en aquel entonces su hijo fue sanado de parálisis infantil sus piernas las arrastraba él ni siquiera sabe cuál era la pierna ahora al menos que su madre esté por casualidad y le diga cuál pierna fue él renunció a ser contratista y se mudó al lado de mi casa solo para estar cerca de mí y él había estado cortando me ayudaba a cortar el césped y el rastrillo estaba a un lado donde él había estado rastrillando el césped porque había crecido muy alto 36 y Leo y Jens y yo corrimos al patio y tomé el rastrillo y se lo aventé a la zarigüeya para detenerla y cuando lo hice solo empezó a roer el rastrillo ahora eso es inusual porque una zarigüeya usualmente cuando las toca empieza a lo que llaman a jugar zarigüeya simplemente le gusta actuar que está muerta y mientras estaba en esa condición la señora Gut llegó y el señor Gut y la señora Gut es veterinaria y mientras yacía en esa condición yo dije oh ya veo lo que sucede los perros la hirieron hace unos días o un carro y le aplastó su hombro izquierdo al punto que está todo hinchado así de grande quebrado colgando detrás de ella y esta es una palabra horrible para decirla pero las moscas la habían hecho estallar y los gusanos estaban trabajando allí y yo dije solo miren eso dije esa pobre cosita se está muriendo y yo dije es eso que la hizo luchar de esa manera 37 y justo en ese momento llegó el lechero y él la estaba observando todos nosotros estábamos parados allí alrededor y una zarigüeya y un canguro son los únicos dos animales que tienen una bolsa para llevar a sus pequeños así que la vieja zarigüeya había soltado la fuerza que mantenía la bolsa cerrada y nueve pequeños bebés zarigüeyas sin pelo así de largas estaban gateando en el piso yo dije miren eso ahora vengan para acá Leo Jane yo dije allí está el verdadero amor de madre en realidad hay más de madre en esta vieja zarigüeya que en aquella mujer que ahogó a su bebé a ella no le quedan ni 30 minutos más de vida y está dispuesta a dar esos 30 minutos para luchar por esos bebés es el amor de madre en ella que la hace hacer eso 38 y mientras la estábamos viendo la señora Wood dijo hermano Branja que va a hacer con ella dijo porque no la mata ahora mismo y dijo tome a esos pequeñitos y mátelos rápidamente porque ellos tienen la boca redonda y no pueden amamantar de una botella así que usted tendrá que matarlos yo dije yo simplemente no puedo hacerlo pues la señora Wood dijo yo vaya y traiga una pistola y mátelos dijo yo pensé que usted era un cazador yo dije soy un cazador pero no un asesino dije yo simplemente no puedo hacerlo eso es ser una madre y ella está luchando por sus bebés no tengo el corazón para hacerlo ella dijo bueno deje que Vance lo haga ese es su esposo yo dije no no puedo hacer eso dijo no querrá decir que va a dejar a esa pobre cosa allí sufriendo la mujer la mujer tenía razón en su manera de pensar siendo una veterinaria ella sabía que lo más humano era matarlos y yo dije eso es cierto señora Wood pero yo simplemente no puedo hacerlo y ella dijo vas a dejar que se quede allí de esa manera yo dije sí 39 y yo levanté el rastrillo y ella se fue caminando hasta los escalones y colapsó fuimos allí y le echamos agua de vez en cuando ella parecía que gruñía un poquito de la manera que esas zarigüeyas gruñen 40 esa noche después de un largo día de servicio el señor Wood dijo hermano Branja usted brindó mucho su servicio el día de hoy dijo salgamos y demos un paseo llegando esa noche como a las 11 allí yacía la zarigüeya todavía estaba allí él dijo ahora usted sabe que si se hubiese podido mover lo hubiera hecho cuando se ocultó el sol esos pequeños bebés todavía amamantaban de su madre casi muerta toda la noche yo no pude dormir amén hermanos Dios le bendiga amén amén hermana reina Dios le bendiga la lectura recordando estamos con este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado el día 6 de agosto del año 1957 continuamos hermana Lidia por favor en los párrafos 41 continuando con el mensaje Dios proyectando su amor de 1957 el 6 de agosto párrafo 41 a la siguiente mañana yo salí eran como las 6 allí estaba la vieja cerigüeya todavía recostada con el rocío sobre ella las moscas por toda su pierna bueno yo pensé esa pobre cosa y no puedo matarla esos pequeñitos todavía están amamantando de ella pensé me imagino que está muerta y le di unas cuantas patadas con mi pie la vi que se movió un poquito todavía estaba viva pensé oh vaya y en eso escuché a mi niñita Rebeca aquí entre paréntesis ella va a ser una pequeña niña espiritual ella acababa de ver su primera visión recientemente en la escuela una niña de 11 años de edad ella salió al porche la pequeña Rebeca y volvió a mirar eso y comenzó a llorar ella dijo papi ella es una verdadera madre no es así yo dije sí le di una patada con mi pie ella estaba cubierta con el rocío y las moscas todavía estaban en ella dijo papi qué vas a hacer con esa madre zarigüeya le respondí querida papá no sabe ella dijo la vas a matar papi y yo dije papá no puede hacer eso querida yo dije querida te levantaste muy temprano entre corchete traía sus pequeñas pijamas yo dije ve y entra en la cama con tu mami así que la metí a prisa a la habitación y yo me fui al estudio y me senté y pensé oh dios cómo ha sufrido esa pobre vieja madre zarigüeya cómo debe de amar a esos bebés y me quedé sentado allí y pensé bueno espero no tener que verla muerta y mientras estaba sentado allí algo me dijo estuviste predicando ayer sobre ella tú la usaste para su tu texto dije eso es cierto tú dijiste que ella era una madre verdadera yo dije eso es correcto dijo yo la mandé a tu puerta y ella ha permanecido en tu puerta como una dama por 24 horas esperando su turno para que ores por ella y tú no has dicho ni una sola palabra yo dije bueno yo no dije con quien estoy hablando me estoy hablando a mí mismo y pegué un brinco pensé oh eres tu dios y salía el porche y la pequeña Rebeca estaba para allí viendo todavía a la madre zarigüeya ella salió de la casa yo me fui con la zarigüeya dije dios yo sé que tú conoces cada flor tú conoces cada gorrión diciendo que esta cosa horrible ha sucedido en la maternidad en esa hermosa joven que mató a su bebé y tú querías mostrar que aún puedes guiar a los animalitos y ella vino y ha estado en mi puerta esperando su turno para que se ore por ella yo dije lo siento dios que yo hice eso dije yo no sabía dios yo lo hubiera hecho pero yo dije si es tu divina providencia que tú has procurado esto y quieres que ore por la zarigüeya esto lo hago en el nombre de cristo ayúdala padre el amor hacia sus bebés ha sido muy grande yo pensé oh dios que hará esto y cuando yo dije eso miren pudiera parecer raro ha salido ha salido por todo he recibido cartas de áfrica de la india de todo el mundo concerniente a esto la prensa asociada creo lo ha captado y esa vieja madre zarigüeya se levantó metió a sus pequeños a su bolsa caminó por la vía tan normal como cualquier otra zarigüeya pudiera caminar con esa cola agusada llegó hasta la puerta y volteó como para decir gracias amable señor y cruzó la calle la calle hacia el bosque y hasta donde yo sé ella es feliz con su bebé esta noche si dios pudo pensar en esa zarigüeya cuanto más puede pensar en usted cuando se produce el amor en usted y es proyectado al corazón del dios viviente si dios únicamente por instinto esa zarigüeya no tenía alma era un animal tonto y si eso se llevó a cabo por medio del instinto y el espíritu santo pudo guiar a una vieja madre zarigüeya ya sabiendo que él haría que yo orara por esa zarigüeya y que su vida sería perdonada cuánto más es usted que esa zarigüeya porque ha venido esta noche para que se ore por usted en donde está parada su alma con dios esa es mi pregunta yo sé que lo hará hace un tiempo yo estuve interesado en una gran cosa con el señor cruce de los hombres cristianos de negocio del evangelio completo entre paréntesis muchos de ustedes lo conocen un muy buen amigo de nuestra más honorable y querido hermano oral robert y por lo tanto cuando el señor cruce era tan buen amigo de oral robert o él dijo si algo malo me acontece yo soy amigo de oral robert así que finalmente un día el señor cruce desarrolló un problema renal así que él se fue a cenar con el hermano robert y el hermano robert dijo oh hermano cruce esa es una cosa menor para dios puso sus manos arriba y el hermano oral con esa real entre paréntesis disculpen la expresión pero fue de eventos humanos sobre la de él y dijo yo te reprendo dijo hermano cruce no te preocupe te vas a poner bien el hermano cruce dijo yo en realidad me sentí mejor pero después de un día eso regresó dijo fui otra vez con el hermano robert y dijo la misma cosa ha ocurrido dijo después pensé que yo conocí a William Branna así que voy a ir con él y dijo él ve visiones así que me voy a parar frente a William Branna él es un buen amigo mío y luego William Branna me va a poder ayudar así que él habló y se dio cuenta que yo estaba en Jefferson el señor Cruz y su esposa tomaron un vuelo en Cherty y vinieron a la reunión él dijo hermano Branna solamente tengo un poquito de tiempo vamos a un lado y me gustaría ver lo que el señor me va a decir yo dije muy bien hermano Cruz vamos a un lado me quedé allí 45 minutos y el señor no dijo nada yo dije voy a orar hermano Cruz él dijo si el señor le muestra cualquier cosa llame yo oré por él él dijo ustedes saben me siento mejor yo creo que el señor me acaba de sanar sin mostrarme ningún problema yo dije bueno estamos agradecidos con Dios así que esa noche siendo un querido amigo del hermano Cruz yo oré por él oré continuamente y una semana después él vino otra vez él dijo parémonos delante del señor y veamos lo que él me dirá estoy en una condición muy seria yo me quedé otra hora o más y el señor nunca dijo nada así que entonces él se fue con el doctor el doctor dijo es un caso muy grande para mí mejor vaya a la clínica mayo y se fue a la clínica mayo mayo lo revisó y él dijo señor tiene una oportunidad entre mil de vivir eso requiere una operación inmediata bueno él dijo la tomaré y él salió y dijo yo pensé que si estaba tan cerca de morir mejor era que me pusiera a cuentas con Dios así que él dijo señor tú sabes que yo te amo y he trazado con todo mi corazón y he tratado con todo mi corazón de apoyar todo lo que está correcto entre paréntesis él es un hombre rico y él dijo entre paréntesis él fabrica arados ustedes deberían de conocerlo es de Kansas él dijo he tratado de vivir correctamente y tú sabes señor que yo te amo ahora si tú estás listo para que yo me vaya a casa estoy dispuesto yo he vivido muchos buenos días y estoy dispuesto a venir pero señor si me puedes usar bueno yo estoy dispuesto él dijo me he parado frente a tu cielo ahora Robert y una brana y pareciera ser que sus oraciones no tienen efecto para sanar y dijo tal vez sea algo que yo he hecho pero de seguro tú lo hubieras revelado cuando yo me paré allí ante el discernimiento él dijo pero si es mi tiempo de partir estoy listo ahí y yo te amo por lo tanto voy a entrar al quirófano la única oportunidad que tengo y los doctores lo volvieron a revisar y dijeron señor Cruz está seguro que quiere que se la haga él dijo yo he orado y estoy seguro que quiero que me la haga así que se lo llevaron al quirófano y la última cosa que dijo que se acuerda haber dicho fue señor si tú estás listo a recibirme yo te amo señor yo te amo señor y lo durmieron y cuando despertó todo el cuarto comenzó a alumbrarse y él vio a los doctores parados alrededor y ellos corrieron hacia él y le dijeron Cruz algo sucedió nunca habíamos visto una proyección tan perfecta y nosotros pensamos que usted se iba a morir pero de repente se normalizó que fue cuando el amor divino ha sido ha sido proyectado la gracia el soberano toma su lugar tiene que ser así o que tan diferente es con el rey de reyes usted no puede ser tan pequeño él ve cada movimiento que usted hace él conoce todo lo que está en usted ni aún un pájaro puede caer en la calle sin que él lo sepa ni una pequeña flor puede salir un pequeño azafrán al menos que él sepa al respecto así que cuando más es usted que la flor y si usted está aquí enfermo o afligido sabía usted que el rey de reyes lo está mirando sabía usted que él está interesado en su sanidad y en su bienestar usted pudiera ser muy pecaminoso pero sabía usted que él está interesado en que usted llegue a ser su súbito usted dice pero yo soy una persona tan insignificante pero usted no lo es a la vista de Dios Dios lo quiere y lo ama y Dios lo ama de tal manera que cuando su amor se proyectó la gracia soberana tomó su lugar y mandó a un salvador para redimirlo de vuelta a él mismo y en este salvador el herido fue por nuestras transgresiones porque Dios lo amó a usted y Dios vio las aflicciones de su pueblo y por sus llagas hemos sido curados la gracia de Dios abriendo un camino porque su amor lo requirió y cuando su amor proyectó su sentir Cristo salió para tomar su lugar se requiere quería que algo tomara el lugar solamente su amor salió por usted y gracias proveyó un sacrificio para usted ahora solamente se le pide que lo crea para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna confiando que usted capte la visión el amor es uno de los más grandes instrumentos que existen en la gran economía de Dios 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 es amor la Biblia dice que él es amor y cuando ustedes llegan a ser sus hijos ustedes llegan a ser parte de ese amor ustedes son una parte de la economía de Dios ustedes llegan a ser un súbito de su dominio y cuando ustedes hacen eso llegan a ser un hijo o una hija de Dios y él dijo que les daría vida eterna ahora si he sido enseñado de forma correcta si es que lo entiendo correctamente yo no tengo educación solo la primaria pero he sido enseñado por los eruditos entre paréntesis quienes deberían de saber que la palabra que se usa dando vida eterna en el griego es lo cual significa la vida de Dios entonces el amor proyectado de Dios lo trae y lo hace parte de él en el nuevo nacimiento entonces usted llega a ser un hijo el cual es nacido de o ha venido de y eso lo pone en relación con Dios tanto que ahora ustedes son hijos e hijas y Dios el creador quien creó todas las cosas por su poder a través de su palabra hablada y todo lo que hay en la palabra de Dios hecha manifiesta el mundo entero ha sido hecho y como es que éramos cuando tratamos de ignorar la palabra de Dios o tratamos de ponerle un límite al poder de Dios por nuestra propia imaginación porque la misma tierra en la que estábamos sentados esta noche solo es la palabra de Dios hecha manifiesta Dios hizo el mundo por su palabra hablada oh vaya porque ha venido aquí en esta noche para que se ore por usted en donde está parada su alma con Dios es mi pregunta inclinemos nuestro rostro solo por un momento Dios le bendiga hermanos amén amén hermana Lidia Dios le bendiga precioso momentos precioso mensaje que estamos lecturando recordando Dios proyectando su amor mensaje predicado en Edmonton Alberta Canadá día 6 de agosto del año 1957 continuamos hermana Rosalia en los párrafos 42 al 52 amén hermanos continuando con el mensaje Dios proyectando su amor párrafo 42 en silencio por solo un momento voy a hacer algo o tratar de hacer algo si es la voluntad de Dios le voy a pedir a él le voy a pedir a ustedes en esta noche le dije a Billy que no repartiera tarjetas de oración entre paréntesis ya tenemos repartidas tarjetas de oración que no repartiera más esta noche lo cual normalmente hacemos pero le voy a pedir a aquellos que tienen tarjetas de oración que solo guarden su paz por un minuto párrafo 43 le voy a pedir a nuestro Padre Celestial que si hemos hallado gracia en sus ojos que él me mueva entre la audiencia ahora y que salen los enfermos sin que tengan que venir para acá yo creo que él lo hará le estoy pidiendo a él en base a los méritos de su palabra en los méritos de esta gente que está viniendo a Cristo yo he hecho lo mejor que he podido todo lo que sé hacer inmediatamente después del servicio les voy a pedir que vengan al altar y que oren solo por un momento se nos ha hecho tarde cada noche y les voy a pedir que sean reverentes y oren y miren para este lado y si Cristo aquel del cual he hablado la expiación de Dios si él estuviera parado aquí en este púlpito y la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿cuántos saben que la Biblia dice eso? eso es correcto bueno cuando una mujer lo tocó cuando él estuvo aquí en la tierra él se dio la vuelta y dijo ¿quién me ha tocado? y él siguió buscando entre la audiencia hasta que encontró a la mujer y le dijo de su condición y le dijo que su fe la había salvado ¿es eso cierto? la Biblia dice él es el mismo de ayer hoy por los siglos esa fue la señal del Mesías en la Biblia cuando él estuvo aquí porque hizo esas cosas para los judíos y samaritanos y gentiles y todo ¿cuántos saben que eso es verdad? eso fue el sello de su mesianidad párrafo 44 ahora si me prestan atención solo por un momento todos crean todos miren todos crean miren a Cristo digan Señor Jesús estoy en necesidad y tenemos un día cuando yo siento lástima por la gente uno dice ¿es de esta manera? ¿es de esa manera? nosotros tenemos la verdad nosotros tenemos pobre gente que no sabe qué camino tomar la gente americana y canadiense es la gente más confundida de todo el mundo eso es correcto la que está más confundida en todo el mundo si hay un lugar al que pertenecen los misioneros no es en África es en el continente americano y estoy seguro que el hermano Tom que está parado aquí pudiera casi responder y decir que eso es verdad eso es correcto ¿qué piensa al respecto hermano Tom eso es correcto si se necesitan los misioneros es aquí párrafo 45 ahora yo no estoy diciendo eso para ofender yo digo esto en reverencia y respeto pero un pagano educado es más difícil de tratar que un pagano que no está educado ¿y qué significa la palabra pagano? un incrédulo eso es correcto uno que es listo y autosuficiente no se puede tratar con él desde que uno que sabe que no sabe nada él conocerá a Cristo en un ratito y usted le habla al respecto eso es cierto ellos no tratarán de entenderlo él solo lo creerá y eso lo concluye miles y miles vinieron al mismo tiempo párrafo 46 ahora miren para este lado yo no voy a tomar más tiempo siento que el Espíritu Santo está aquí Dios siempre está aquí pero yo creo que su presencia está aquí ahora por la audiencia especialmente aquí que puedo ver claramente en la audiencia porque yo he estado predicando duro y en esta audiencia si el Espíritu Santo viene y lleva a cabo los mismos milagros aquí desde esta plataforma hacia la audiencia como él lo hizo cuando estuvo en la tierra ¿cuántos podrían decir eso es eso incrementará mi fe y me hará feliz? ahora ni siquiera vamos a creemos a gente de la audiencia por todo alrededor donde quiera que usted esté ahora sea reverente y manténgase sentado quietamente por solo un momento solo quiero mirar para este lado y orar ahora no tengo manera en el mundo si alguien viene para acá si este hombre se levanta y dice hermano Branham que está mal con si mi madre estuviera acostada aquí y dice Billy que está mal conmigo cariño yo te amamanté cuando eras bebé yo cuidé de ti te alimenté todo lo que he hecho por ti cariño cuál es mi pronóstico yo no lo sabría Dios tendría que decírmelo lo de mi propia madre yo no tengo manera de controlarlo es la gracia de Dios que lo hace la misma gracia de Dios párrafo 47 pero ustedes son personas que están enfermas muchos de los que están aquí y Dios quiere sanarlos y él ya lo hizo él solo quiere que la fe de ustedes lo crea ahora tratemos solamente de ir por la audiencia por cualquier lado miremos para este lado y ahora personas que están por aquí comiencen a orar y solo digan Dios ten misericordia de mí y oren y yo solo observaré ¿cómo lo hace? ¿qué ve hermano Branham? hay algo que sucede no hay necesidad de tratar de explicarlo pero este espíritu que usted ve en la fotografía eso es científico si este es mi último mensaje en esta noche recuerden mi palabra es la verdad porque la Biblia dice que es la verdad mi ministerio prueba que es la verdad el Espíritu Santo en él y el mundo científico sabe que es la verdad por lo tanto allí están los tres testigos que Dios nos dé tres testigos aquí en esta noche por lo menos a tres personas si Dios hace eso yo estaré feliz al respecto con tres personas párrafo 48 ahora solo oren y sean muy reverentes en cualquier parte que se encuentre en el edificio no interesa hasta atrás donde quiera que esté usted vean hay muchos espíritus todo eso cada uno de ustedes es un espíritu todos son un espíritu si no lo fuera usted no estaría aquí ahora por aquí espero que ahora la audiencia se fije en mí solo observen ahora parado por aquí justo entre aquí y ese escalón que baja por allá pueden ver ese círculo de luz a esa luz dando vueltas allí ahora esa es la luz que está en esa fotografía ahora acaba de aparecer si yo digo en la presencia de ella y de mi Biblia y ante el Creador de los cielos y la tierra yo creo que esa es la misma luz la columna de fuego que guió a los hijos de Israel yo creo que esa columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma del Hijo de Dios Jesucristo yo creo que Jesucristo dijo en la tierra de acuerdo a su palabra yo vine de Dios y vuelvo a Dios y yo creo que cuando él regresó regresó de nuevo a la misma luz que guió a los hijos de Israel yo creo que es la misma luz que Pablo vio en el camino que era tan brillante que lo tumbó sin embargo aquellos que estaban con él no vieron la luz yo no sé si alguien puede ver esto o no no sabría decirlo yo creo que es la misma luz que entró en la prisión aquella noche con Pedro el apóstol y él pensó que había soñado cuando se abrieron las puertas de la prisión y lo dejaron salir yo en verdad creo que el Dios Todopoderoso es el Creador de los cielos y la tierra y Jesucristo es su Hijo quien está ahora presente párrafo 49 y él está contestando la oración de una mujercita sentada aquí arriba de esta mujercita rubia ella es una pequeña mujer de cabello negro que está sufriendo de un problema nervioso si usted mira para este lado observe préstenle atención esa damita que está mirando por sobre la cabeza de ese hombre aquí mismo usted está sufriendo con un problema nervioso dama la mujercita de cabello negro eso es correcto enseguida de usted está un hombre y ese hombre está sufriendo con un problema de espalda tiene una tarjeta de oración no la tiene usted no necesita uno ustedes son esposos eso es cierto levante sus manos si esas cosas que se dijeron son verdad yo no la conozco nunca lo había visto usted no tiene manera de eso es verdad no es así ustedes dos han sido sanados Jesucristo los ama a mí párrafo 50 Dios nos dé uno más aquí está un hombre justo detrás de ello él me está mirando él tiene un problema en la vesícula su nombre es Clarence no es así y usted quiere usted no vino de aquí usted es de un lugar que se llama el Gran Prairie eso es correcto no es así bueno su problema de vesícula ha terminado señor puede irse a casa y estar bien usted dice hermano Branja usted le llamó al hombre por su nombre acaso Jesucristo cuando él estuvo aquí en un cuerpo de carne no le dijo a Simón que su nombre era Simón y que el nombre de su padre era Jonás y que él sería llamado Pedro después de eso es eso correcto él sigue siendo el mismo amén párrafo 51 yo no sé qué es lo que ustedes creen al respecto para mí el Espíritu Santo está aquí yo solo qué piensa usted al respecto señor sentado aquí mismo cree usted usted está sufriendo con un problema en la piel no es así eso es correcto levante su mano le cree a Dios por sanidad le voy a decir algo más tan pronto yo mencioné el problema en la piel ese hombre que está ya sosteniendo el bebé tiene problemas en la piel también eso es correcto no es así señor ponga su mano señor sobre el bebé oh Jesús Dios Hijo de Dios sánalos a ambos te lo pido en el nombre de Jesús amén yo reto la fe de ustedes párrafo 52 por último ayelo allí está suspendida esa luz sobre una mujer ella está sufriendo con alta presión de sangre póngase de pie su nombre es señora Fishbow usted es de esta ciudad usted vive en la calle que se llama la calle 125 el número de su casa es el 13104 exactamente correcto si eso es cierto levante sus manos levante su mano muy bien vaya a casa usted está sanada señora Jesucristo la sana yo reto su fe en el nombre del Señor Jesús si ustedes miran solamente y viven y creen sean reverentes amén hermano dios le bendiga amén hermana Rosalia dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje dios proyectando su amor mensaje predicado en hermontón albert canadá día 6 de agosto del año 1957 hermana erica por favor en los párrafos 53 al 63 3 mil disculpas creo que tiene algún inconveniente con su internet vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje Dios proyectando su amor día 6 de agosto del año 1957 voy a lecturar párrafo 53 que de ustedes en el distrito de por aquí miren por acá tengan fe y crean Dios no hace acepción de personas que de usted el hombre sentado aquí de cabeza canosa orando fervientemente señor permite que sea yo cree que Dios le sanará de su reumatismo y que se pondrá bien si no cree levante su mano o póngase de pie levante sus manos de arriba abajo muy bien puede irse ahora a casa su fe lo ha sanado amén párrafo 54 hay una dama sentada justo al final del asiento hacia atrás mirándome ahora directamente ella también tiene reumatismo tiene problemas en la espalda cree dama que Dios la va a sanar si usted lo cree con todo su corazón puede tenerlo y vaya a casa y sea sanada ¿qué piensa? responda a ello rápidamente ahora a la dama se lo pasó por alto la sanidad porque la luz vino para este lado sí párrafo 55 tiene un problema en el corazón no es así la dama que está aquí en la hilera de enfrente señorita Fars cree que Dios la va a sanar el papá allí tiene problemas espirituales eso es correcto usted no vino de esta ciudad tampoco usted es de los Estados Unidos es de un lugar que se llama tiene colinas paisaje ondulado montañas es en Pensilambia el nombre de la ciudad Joaquín Pensilambia si eso es correcto levante la mano ahora están sanados los dos Dios Jesucristo lo sana amén párrafo 56 ¿creen en el Señor? ciertamente que sí ¿creen que su presencia está aquí? ahora quiero que cada hombre mujer que esté descarriado o que aceptaron a Cristo hace rato vengan para acá antes de terminar la oración por los enfermos vengan aquí solo un minuto mientras la unción está aquí pasen adelante usted que hace rato levantaron la mano caminen hacia acá solo un minuto en la presencia de Cristo para que yo pueda pedir una bendición sobre ustedes pasen para acá ahora rápidamente para así poder terminar con la oración mientras la vengan para acá ahora hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel cuando los pecadores se sumergen debajo de su raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad en la presencia de Jesucristo pasen adelante ahora ¿no harán? muy bien entre corchete el hermano Branham habla con el dirigente de cantos vendrán ahora hay una fuente llena de sangre sacada de las vanas de Manuel cuando los pecadores se sumergen debajo de su raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad pierden todas sus manchas de culpabilidad venga amigo pecador descarriado frío tibio indiferente vengan de los balcones les estamos dando la oportunidad de venir ahora y aceptar a este señor Jesús quien quite el guijón de la muerte confirme hermana Erika si puede continuar párrafo cincuenta y siete sí hermano Dios le bendiga disculpe el internet me desconectó prosiga mi hermana Dios le bendiga gracias Dios le bendiga continuamos con el mensaje Dios proyectando su amor párrafo cincuenta y siete de seguro yo sé de lo que estoy hablando él no me dejaría hacer estas cosas prueba que él está aquí pierden quieren perder sus manchas de culpabilidad venga en este momento cada uno de ustedes que le pasa que les pasa a ustedes canadiense que pasa es algo bueno ser conservadores pero no sean tan almidonados ustedes van a contristar el espíritu y se irá de ustedes y no tendrán ningún avivamiento escúcheme les estoy hablando en el nombre del señor quiebre toda terquedad entre ustedes ese almidón póngase de rodillas ustedes saben que necesitan arrepentimiento yo hablo en el nombre de Jesucristo párrafo cincuenta en ocho sí señor si usted quiere tener un avivamiento entieve su corazón a Dios hay una docena de ustedes o más que necesite estar alrededor de este altar esta noche y si yo soy un siervo de Dios si soy el profeta de Dios yo hablo en su nombre y usted sabe de a quién le estoy hablando planifique su lugar aquí en el altar usted es demasiado almidonado le conviene poner bien con Dios porque la hora viene cuando usted va a gritar en busca de esto y no la hallará eso es así dice el señor es Dios hablando muy bien encuentren su lugar aquí alrededor de este altar usted que es indiferente vergüenza le debería de dar cuando el Espíritu Santo viene y hace las cosas que él está haciendo justo en medio de ustedes y ustedes se quedan sentados como como un muerto congelado salgan de ese asiento y vaya al altar arrepiéntese y perezca eso es verdad no sé por qué estoy diciendo esto algo me está diciendo que lo diga les estoy dando una advertencia esta pudiera ser su última también arrepiéntanse a mí no me importa a cuál iglesia pertenezca si usted no está arrepentido y el amor de Dios no está en su corazón usted es un pecador y va rumbo al infierno eso es así dice el señor el mismo Dios que disierne los espíritus aquí y que les dice de sus condiciones está hablando ahora yo hablo en el nombre de Jesucristo vuelen al altar y obtengan su arrepentimiento rápidamente antes que Dios le dé la vuelta a la página de ustedes y se encuentren condenados por siempre eso es así dice el Espíritu Santo que está ahora en nuestros medios párrafo 59 eso es contundente pero es pero es él yo solo puedo hablar Dios sabe que yo no diría eso de mí mismo para nada algo me tomó y dijo di eso yo solamente obedezco a Dios mientras estamos cantando un verso más cada alma que está oprimida por el pecado es mejor que vengan ahora mismo porque ese fue él hablando él está hablando al corazón ustedes saben que él lo está haciendo si algo que este país necesita aquí es un quebrantamiento ustedes tienen que tener un quebrantamiento antes de ser moldeado de nuevo ustedes han asistido por tanto tiempo a la iglesia al punto que se han enmohecido y se han puesto rígidos al respecto eso es correcto ustedes necesitan un arrepentimiento necesitan una experiencia chapada la antigua del amor del amor de Dios en su corazón y recuerden mi voz los persiguirá todo el tiempo que ustedes sean mortales eso es verdad yo hablo en el nombre de Jesucristo amén hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emanuel cuando los pecadores permíteme decir otra cosa si ustedes tienen algo contra alguien mejor es que lo arreglen ahora mismo se está cerrando de la oscuridad en este edificio sus manchas de culpabilidad no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre sus manchas de culpabilidad pierden todas sus manchas de culpabilidad cuando los pecadores entre paréntesis yo creo que me levantaré de mi asiento e iré si mi corazón no se encuentra caliente para Dios voy a abrirme un paso hasta el altar manchas de culpabilidad se regocijó el ladrón moribundo de ver esa fuente en su día que allí yo aunque vil como él me lavé de todos mis pecados me lavé de todos mis pecados me lavé de todos mis pecados que allí yo aunque vil como él me lavé de todos mis pecados párrafo 60 amigos y Dios todopoderoso ha hablado de la manera hacía años hacía años que no miraba esto acontecer nunca había tenido ese sentir como el que vino sobre mí hace unos momentos cuando yo lo vi lo que parecía ser una oscuridad ondeando por este edificio algo me golpeó y esas no fueron mis palabras o la voluntad de mis palabras Dios sabe que eso es verdad hay algo mal solo recuerden eso escuchen amigos yo no soy un comprometedor no soy una persona que venga de manera vaga digo la verdad y Dios bendica que yo les he dicho la verdad eso es cierto y ustedes se vuelven excesivamente religiosos al punto que dejan a Cristo afuera la gente se vuelve excesivamente religiosa estoy contento de ver sus convicciones sus pastores están aquí no piense que ellos se reirán de ustedes ustedes ganarán un lugar en el corazón de sus pastores que nunca desaparecerá yo admiro un hombre que está mal y que puede caminar frente y decir estoy mal cualquier otro pastor que es salvo por Dios hará la misma cosa ellos lo admirarán párrafo 61 les voy a pedir a los pastores que vengan aquí que oren conmigo con el resto de esta audiencia todos los pastores y misioneros donde quieran que se encuentren clérigos pasen delante ahora pasen por aquí y oremos todos ustedes juntos vengan para acá parémonos alrededor de este grupo de gente esta reunión ha sido lo suficientemente larga cuando debieran estar aconteciendo grandes cosas pues los ciegos deberían estar viendo los sordos aquí están sentados en sillas de ruedas por en medio del pasillo y todavía no hemos visto ni a uno levantarse de una silla de ruedas pues vergüenza nos debería de dar hay algo mal tenemos que sacar estas cosas de aquí Dios quiere un avivamiento aquí en Inmenton yo no sé que él me envió he esperado 10 años en regresar a Egmonton y el diablo está tratando de quitarnos el avivamiento y ustedes van a conocer la verdad ahora lo que ustedes piensen de mí eso no hace ninguna diferencia pero ustedes van a conocer la verdad hay algo mal Dios me envió aquí para agitar y por un avivamiento y ustedes serán hallados culpables si no se exuben y hacen todo lo que ustedes puedan hacer párrafo 62 yo no estoy hablando de una denominación a mí no me interesan las denominaciones ninguna de ellas todas ellas están bien vaya la que usted quiera pero yo quiero ver un avivamiento Dios quiere un avivamiento y este pudiera ser el último de ustedes así que mejor vengan ahora mientras todavía pueden hacerlo cada uno todos están invitados metodistas bautistas católicos protestantes judíos yo no Buda lo que sé que ustedes es les estamos pidiendo que vengan los estamos persuadiendo a que venga aquel quien le quitó el aguijón a la muerte y cada hombre y mujer que está aquí va a probar la muerte tan segura como está usted aquí sentado y usted no sabe cuándo va a suceder párrafo 63 y de seguro yo hablo de la palabra de Dios ningún hombre puede apuntar con su dedo sino que yo he hablado la palabra de Dios y Dios mismo baja y lo indica eso es la verdad y estamos aquí sentados no está pasando nada estos enfermos están aquí acostados vinieron para ser sanados pues vergüenza nos debería de dar necesitamos un avivamiento necesitamos un sacudimiento un despertamiento eso es correcto olvídense de las pequeñas denominaciones y de las pequeñas barreras juntémonos este es Dios moviéndose no soy yo es Dios yo solo soy un hombre soy un mortal yo tengo que pedir misericordia para mí mismo pero hermano él está aquí lo conoce a usted y a su corazón el mismo aquel que conoce su corazón me dijo que dijera esto y yo lo hablo la sangre de ustedes no estará sobre mí en el día del juicio yo hablo en el nombre de Jesús le he dicho la verdad Dios está aquí amén ahora eso prueba que yo estaba la unción del Espíritu Santo estaba aquí miro a los miembros de esta iglesia que están aquí y todo lo demás supo de sus condiciones lo que necesitamos amigo es un cobrantamiento depositen sus cargas aquí pónganse bien con Dios eso es lo que necesitamos Dios le bendiga hermano amén 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 hermana Erika Dios le bendiga la lectura disculpen mis amados hermanos vamos a pasar unos minutitos y para concluir con este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado en Edmonton Albertes Canadá día 6 de agosto del año 1957 párrafo 64 dice ahora todos ustedes que están en los terrenos de la oración todos ustedes que están interesados en estas personas si están bien con Dios póngase de pie en reverencia y respeto a Dios y orremos por estas personas que están aquí amén les gustaría ver otra noche de Pentecostés depende de ustedes el dador de Pentecostés está aquí el Espíritu Santo pecadores arrepiéntanse descarriados aréglense con Dios levanten sus manos a Dios ahora en su propia manera de orar a Dios diga Dios perdóname ten misericordia de mí ayúdame y mándanos un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua párrafo 65 oh Dios eterno vengo en el nombre de Jesucristo ahora el diablo ha sido reprendido la enfermedad ha sanado el evangelio ha sido predicado el poder de Dios saca todo poder demoníaco de su exhibición con sed y derrumbar y derrumbar toda pared mental perpetitoria derrumbar el denominacionalismo derrumbar ideales de este tipo y permite que el Espíritu Santo venga ahora mismo a cada corazón como un viento recio y llena esta gran audiencia aquí en el poder de iluminador del Espíritu Santo y manda una llama de fuego en cada corazón oh eterno Dios quien conoce los corazones del hombre quien se revela a sí mismo como llama de fuego perdona cada pecado quita las transgresiones y haz que estas personas puras y blancas concédelo Señor ahora levanten sus manos delante denle a él la alabanza denle a él las gracias y alábenle bendito sea el nombre del Señor Satanás tiene que irse amén bendito sea el nombre del Señor mantengan sus manos arriba y alábenle denle a él la alabanza digan gracias Señor por salvarme tienen el derecho de hacerlo amén alábenle denle a él a la alabanza un ministro le habla a la audiencia denle la gloria a él todos los pueblos porque su sangre puede lavar toda mancha yo le alabaré levanten sus manos a él yo le quiten esa vieja fría y formal forma de ustedes alábanle al cordero inmolado por los pecadores denle a él la alabanza a todos los pueblos porque su sangre ha lavado toda mancha quiero que les estrechen la mano a alguien que está a su lado si hay alguien al cual le han hecho daño abracen paso hasta él y salúdenlo Dios le bendiga hermano metodista bautista por todos los lados salúdense eso está bien digan perdóname hermano si te hice daño yo te amo te aprecio tú eres mi hermano yo te necesito tengo que tenerte juntos somos hermanos queremos ver que Dios se mueva párrafo 68 yo creo que si esas personas en la silla de ruedas y en las camillas y cosas empiezan a orar ahora mismo ustedes verán algo aconteciendo eso es exactamente así eso es correcto oh maravilloso solo salúdense uno al otro ahora levanten sus manos a él yo le alabaré yo le alabaré gloria al cordero por pecadores inmolado denle la gloria a todos los pueblos porque su sangre nos ha lavado de cada mancha yo le alabaré oh gloria a Dios yo le alabaré oh gloria al cordero por pecadores inmolado denle la gloria a todos los pueblos porque su sangre nos ha lavado de cada mancha párrafo 69 todos se sientan como que han sido restregados como que el Espíritu Santo se ha hecho algo en ustedes levanten sus manos a él de esta manera solo sienten que el Espíritu Santo ha hecho algo en ustedes bendito sea el nombre del Señor oh vaya no es maravilloso denos un acorde hermano no es el maravilloso todos ahora no es el maravilloso 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 no es Jesús mi Señor maravilloso cosas que ojos han visto oídos han escuchado es lo que está registrado en la palabra de Dios no es Jesús nuestro Señor maravilloso no es el maravilloso lo es para usted no es el maravilloso significa para usted la vida no es Jesús mi Señor maravilloso cosas que ojos han visto oídos han escuchado es lo que está registrado en la palabra de Dios no es Jesús nuestro Señor maravilloso para vos escuchen cosas que ojos han visto oídos han escuchado es lo que está registrado en la palabra de Dios que es Él es el mismo de ayer hoy y por los siglos yo creo que estamos listos para un avivamiento lo creen ustedes yo creo que estamos listos cuantos van a comenzar a orar van a comenzar a moverse diferente en este momento levanten sus manos voy a comenzar ahora mismo vamos a comenzar a movernos ahora mismo si hay algo que estorbe su camino quítelo empecemos a partir de esta hora y veremos un avivamiento chapar a la antigua enviado por Dios pentecostal un avivamiento nacido del cielo cayendo en esta ciudad los ciegos pueden ver el sordo puede oír el mudo puede hablar los grisiados pueden caminar seguro pero no podemos hacerlo bajo un pueblo frío formal y almidonado tenemos que derivar nuestras diferencias y entrar en el espíritu entonces comenzaremos a ver cosas párrafo 71 cuando alías les pidió que oraran por él ellos le llevaron al eleñador perdón el tañedor y cuando el tañedor comenzó a orar el espíritu vino sobre el profeta tenemos que traer aquí al espíritu antes de poder tener profecía y que cosas buenas lleguen a suceder Dios les bendiga oh cuánto le aman digan amén eso es bueno muy bien ahora con nuestros rostros inclinados solo un momento para que el hermano Alcoo por favor pase adelante ahora mientras despedimos a la audiencia en oración muy bien Dios le bendiga oh precioso tiempo glorioso momento que hemos vivido como dice el profeta chapado a la antigua de esta manera mis amados hermanos y hermanas hemos concluido con este glorioso mensaje Dios proyectando su amor mensaje predicado en Edmonton Alberti Canadá día 6 de agosto del año 1957 si Dios nos permite el día de mañana vamos a dejar de una vez anunciando el siguiente mensaje que lecturaremos a el oír mensaje predicado Edmonton Alberti Canadá día 7 de agosto del año 1957 vamos a despedirnos disculpen nos hemos pasado un minutito pero glorioso mensaje para ver más adelante gracias padre celestial una vez más que maravilloso eres señor al darnos tu palabra revelada señor muchas gracias por habernos enviado en este último tiempo a cumplimiento apocalipse 17 señor sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios sería consumada como así lo anunciaste de tus siervos los profetas esa es la razón es el motivo que nos acercamos humildemente oh padre a cumplir tu siguiente promesa de apocalipsis 18 al 11 donde tenemos que comernos del libro padre para profetizar nuevamente para tribus lenguas y naciones reyes señor pero padre amado permite que nos limpiemos cada conducto de estos cinco sentidos del cuerpo cinco sentidos del espíritu para que esta palabra llegue hasta el profundo de vuestro corazón oh padre muchas gracias por este gran privilegio señor los hermanos y hermanas que han estado en la cena señor te decimos muchas gracias por esta comida especial del águila si tienes un día más para nosotros nos acercaremos gustosamente con mucha fe con mucha alegría para continuar con este compañerismo padre te lo pedimos señor en el nombre del señor jesucristo amén mis amados hermanos y hermanas dios le bendiga a todos amén hermanos dios le bendiga dios le bendiga hermanos hermanas dios le bendiga hermana lydia hermano jose dios le bendiga hermana reina dios le bendiga hermana erica dios le bendiga salón 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 dios le bendiga 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 vengan a ver de aquí el cordero revelándonos la verdad ven y dime este es el mesías aclarando todas las cosas ven y dime los cuatro son juntándose ante el pueblo vengan a ver una mujer escriturada está tomando lugar ven y dime es el pueblo supremo revelando su honoridad vengan a ver los redimidos sigan al cordero por donde quieran que no va en este tiempo en este tiempo dios le doy revelándonos el misterio de su propósito horrible que me destruyó toda la plenitud toda la plenitud de la vida en el Cristo se manifestó ahora el tortero ahora el tortero a pie de Jesús y el Señor solo para su soñar para que solo tenga la plenitud que en ella y después restaurará el marido a su posición original ven y dime la palabra de Dios pidiendo a darnos libertad vengan a ver de aquí el portero revelándonos la verdad ven y dime este es el Mesías matando todas las cosas ven y dime los patos juntándose antes del muerto vengan a ver la plenitud estructural está tomando el lugar ven y dime este es el Mesías un trueno revelándonos por morirá vengan a ver los delimidos siguen al portero por donde quieran que vas las cosas ven y dime las cosas ven y dime la plenitud que vas ser estoy así y la plenitud y se no Amén. 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 Amén.